hola yo soy egwisonface y este es un vídeo y estoy más feliz que costumbre porque bueno anda a saber cuánto va a durar este vídeo ustedes obviamente ya sabrán pero yo no que pasa al fin tengo un día libre donde no hay nadie que me joda en la santidad de mi casa son las 8 de la mañana y voy a poner a grabar cada más obvio y al fin eso sí espero que tú esté grabando como que no grabe y yo me voy a pegar un tiro me queda acá el 10 de junio en estética y bueno no sabré cuántas horas enfatizando en horas de ver éste me había quedado con con emmy me había chocado no chocado no chocado no que me muera me había encontrado con él eso sí pues ya mañana me vas a hacer un poco hecho verga pero no pasa nada lo importante es que dure el capítulo a ver a ver a ver concha tengo que ver qué ha caigillado salpicoras de pintura blanca y verde adornan su nariz y barbilla respectivamente sí hay un poco verde un poco de rojo blanco la sonrisa es amplia tal como parecen serlo siempre es acerca a mí aumentando la sensación de que está examinándome qué haciendo nada realmente no tengo nada que hacer con el festival y todo lo demás parece estar haciendo bien importante ay mi voz eso es perfecto entonces puedes ayudarnos a mi a ring con las preparaciones del festival no estoy muy seguro de si sería de mucha ayuda está bien no estoy de mucha ayuda tampoco emmy agarra mi muñeca y empieza a arrastrarme dentro de la escuela forzadamente incluso su velocidad al caminar es más como un trote haciendo que me tropiece conmigo mismo tratando de mantener el ritmo las escaleras me siguen un poco a emmy tal vez es difícil ascender con sus piernas o tal vez finalmente se ha quedado sin alguien regresamos al tercer piso y al pasillo de los estudiantes de último año terminando en el lugar de donde había salido hace 5 minutos podría haber esperado aquí a emmy si hubiera salido imagínense que este vídeo dura 3 o 4 horas habrá de una persona de verdad que se lo vería no creo aparte de mí no no fue buena idea grabar a la mañana eh hubiese esperado a tomar el té aunque sea para que mi voz se mejore aaaay yo en mis decisiones pudiera cortarlo pero eso ya sería el top floje así que voy a estar la primera horita voy a estar como como el día pasado ahí medio medio bajito pero porque conmigo después se irá aumentando y va a ser mi madre así que tú está rin trabajando aún en ese mural es correcto ella necesita todo tipo de pinturas y pinceles y cosas así que vine a sacarlas del salón de arte y me necesitas para ayudar con eso bueno rin me dijo que ya una vez le habías ayudado así que pensé que no te importaría hacerlo otra vez ya veo así que gracias a la extraña lógica de emmy estoy aquí otra vez juntando cosas del salón de arte para otra persona la habitación está vacía aparte de nosotros y las solitarias partículas de partículas de polvo flotando en el aire emmy avanza directamente a la pared trasera sacando una pequeña y arrugada pieza de papel de su bolsillo mientras antes de encontrar sentido a los gravatos escritos observo más atentamente los materiales que yacen aquí docenas de latas y botellas y botes de pintura están amontonados en los estantes en la forma más desorganizada algunos parece que fueron abandonados aquí hace décadas reliquias de previas generaciones de miembros del club de arte a uno de los grandes montones de papel de dibujo cuidadosamente apilado hay cajas de hielas de pinceles de diferentes tamaños y crayones revueltos gracias a ustedes para mi lo del arte no me va pero para nada los olores a pintura, aguarrás y papel fresco flotan en el aire viciado mezclándose en mi nariz para formar ese inconfundible aroma del arte emmy revisa sus notas comparándolas con las marcas en las varias latas de pintura y me las pasa conforme vayan o las correctas ella tira su cuello por el estante más alto pero no parece ser suficiente sus ojos se mantienen por debajo del estante, no importa lo que hagan emmy se da por vencido y simplemente envía el estante arriba por un largo tiempo como un niño en una tienda de juguetes resoplando molestia después de un momento de creciente ira ella empieza a saltar arriba y abajo aparentemente tratando de leer rápido las etiquetas durante la fracción de segundo en que puede verlas y captar lo que puede no es más fácil, no es sorpresa que falle miserablemente y casi se las arregla para echar abajo el estante completo quizá podrás ayudarme y ver qué cosas de la lista están ahí arriba es muy difícil decir eso ahora veo por qué el trauma aquí sería un sin miedo vamos déjame hacer eso, no puedes saltar tan alto y no quiero que te lastimes intentándolo además soy casi el doble alto buena presumida no lo eres ella se da la vuelta mirando con desdén con las mejillas rojas y todo soy bromeo, soy bromeo, como sea buscaré ahí arriba, ¿está bien? ella me mira enojada una vez más pero no logra replicar nada con un gruñido me da la espalda así que comienzo a revolver el estante más alto buscando pintura mientras abajo así que comienzo ah no, mientras abajo Amy se inclina para explorar lo que pueden los armarios sacudo negativamente la cabeza un poco después de haber chequeado doblemente para asegurarme que ella no me puede ver haciéndolo que Amy tenga un complejo sobre su estatura fue sorpresivo la verdadera sabida no hubiera hecho bromas sobre eso ah ella parece despreocupada, pero supongo que todos tienen sus puntos débiles solo después de que tenemos casi todos los objetos juntos y extendidos en el escritorio como el botín de un cazador de tesoros me doy cuenta de que no necesariamente fue lo de la estatura lo que le irritó como que tiene dibujos que parecen chacos por lápiz y después están los guiones no le ha de gustar que le digan que no puede hacer algo, como saltar pero la misma Amy parece que ya lo ha olvidado todo rápida para enojarse, rápida para perdonar ¿es ella ese tipo de persona? ¿para bien? a lo mejor no parece que ella haya tomado nada muy a pecho dado que ella charla felizmente mientras tomamos el resto de los objetos y regresamos a donde está RIM caballerosamente y finamente llevo la mayor parte de los materiales mientras vamos con dirección a los dormitorios RIM está muy estresada con ese terminar su pintura al final es su culpa, debió haber empezado antes ¿lo logrará? ni idea, para mi se ve bien pero como RIM nunca sabes lo que está pasando se enojó la encontré esta mañana tirada enfrente de los dormitorios en posición petal uy, no me he no había dormido toda la noche no puedo creer que las enfermeras nocturnas no la hayan encontrado posición petal ¿cómo había dicho? ah, y después voy a ir oí, oí, a ver y ahora está pintada otra vez como loca sí, he notado que ella parece como un poco trastornada, por decirlo de alguna forma Emi ríe por mis palabras así como también por mí probablemente muy joven y con movilidad no me molesta ella se simplemente un poco extraña a veces en eso estoy de acuerdo con ella en frente a mí, Emi parece estar bien con la lo que sea que se siente tan fuera de lugar en RIM te voy a matar Hisao aún así, ellas no se sienten tan cercanas como Milla y Shilune con ellas trabajando a veces como una ciudad entidad es difícil decir dónde termina una y empieza la otra y todo a pesar de ser tan diferentes tal como lo son Emi y Rin que Rin es la más diferente de todas diferente a cualquiera que haya conocido jamás sí, supongo que ella es una persona eeeh, repitiendo las cosas de Lili, ¿no? te cuido rezo esa palabra otra vez como si abarcara la personalidad de Rin por sí sola pero realmente es solo un sustituto por una larga descripción de errores Emi ríe mientras me esfuerzo por encontrar una palabra descriptiva apropiada ella es simplemente extraña ¿sabes? más temprano ella pasó media hora simplemente sentada en su caja y mirando sus pies ella ríe otra vez en una forma que me hace pensar que no sabe bien lo que hay de graciosos en eso si se vea ay dios a ver si lo ves de esa situación a ver si es para mí es normal, o sea si yo no tuviera manos y ahora mismo me estoy arremangando te doy un remando de corta o sea, me puse no sé en mis manos miraría mis pies por mucho tiempo para fijarme, obviamente es como no tengo esto y ahora yo me comunico solamente con mis pies para abrir la puerta y eso y veo todos mis dedos y empiezo a mirarlos tan detalladamente como si mirara a mi mano y con la idea de hacer las cosas como un partido de gole y después rematar vos ves lo humano que está toda roja por la emoción y das cuenta de que lugares hay que pegarles y que no, bueno, por ahí me estoy invadiendo cualquiera pero está bien o sea, está bien y de gracioso ¿cómo no va a ser gracioso? ¿dónde está? ¿dónde está tu sentido de humor? ¡Sisam! vos ves... es que tú vas caminando por la calle ves a otra persona que está soltando acá caminando a sus pies que no tiene manos a mí me haría risa obviamente no, ok, a la verdad todo ese tiempo el área de trabajo es un desastre pero el mural en sí ha ocupado aún más espacio en la pared desde las últimas que lo vi las desfiguradas formas humanas han sido casi enteramente coloreadas en dos rojos rosas y naranjas cosas extrañas e imaginarias llenando los espacios en medio luce bien no puedo pensar en ninguna palabra que describiría el trabajo consistente y comprensivamente así que me sigo por un no descriptivo bien lo único que le falta a Gisao es decir que es una mierda pero honestamente parece que el área alrededor de la pared se torna más desordenada con el mismo ritmo al cual el mural progresa y también eso es una de las cosas por las que no me gusta nada lo peor estoy en una carrera eh contable y tengo una batería que se llama Arte tengo también teatro comedia musical y vocalización encima son o sea encima son talleres obligatorios no sé Mauricio el piso está regado con docenas de latas de pintura varios suministros de arte y botellas vacías de gaseosa bueno energizantes nuestro astronauta what si estaba acá para te voy a dejar ahí que dice que se transporta yo se prendo el hijo a la orilla ¿por qué de repente se va acá? vamos a presionar la estrella Rick misma Rick misma está en el centro de este caos parada ahí luciendo muy cómoda como si ella fuere fuera una parte natural de la escena su mandalón ha sido doblado hasta sus rodillas exponiendo sus delgadas piernas que lucen un seco espectro de pinturas de guerra similar al del rostro de de bueno pudieron haberle hecho los creadores un poco de pintura para que se nota yo creo que las piernas de Rick otra vez Amy se me adelanta corriendo hacia Rick y salta con un regocijo frente a Jay esto es a lo que se refería Rick es más alta que a mí pero anda a saber si es por seguramente por su pierna ¿cómo se llama? ¿proteica? bueno esa palabra y anda a saber que tan alta sería con su pierna de verdad ¡estoy de vuelta! eso fue rápido corriste por los pasillos otra vez bueno quizá me ayudó Amy apunta victoriosamente hacia a mí Rick gira siguiendo el dedo de Amy con sus ojos mirando hacia el lugar donde me ubico era obvio esa cuestión ella siente distraídamente hacia a mí parece que no ha dormido esa noche una inexpresiva y vidriosa unidad que está enfocada ligeramente fuera de donde estoy y movimientos como en cámara lenta hola Gizho gracias por tu ayuda ni lo menciones lo acabo de ya comenzó no importa parece que has progresado se ve bien hasta donde puedes ir mala suerte mala suerte si no jajaja vamos lo sé pero estoy dispuesto a correr en riesgo eso es algo muy bonito para decir para mí desde luego no para ti Dios mío este es el por qué los artistas siempre tienen mala suerte ellos tienen que ver constantemente sus pinturas sin terminar esta será así me acuerdo ya así que los artistas no pueden encontrar el romance sus programas favoritos de televisión son cancelados aún mueren jóvenes por una enfermedad no especificada es una profunda y misteriosa ley del universo ¿cuál de estas opciones es peor? no pueden encontrar el romance yo creo que está bien o sea el amor no es vital por ahí sus programas favoritos de TV son cancelados jode un poco bueno me acaba de pasar se cancelaron la tercera temporada de Data Slime y a menos que sea algo como un High School de XD que lo agarra otra empresa para animar me voy a cagar y mis muertos y bueno si estuvieron en el manga mejor o mueren jóvenes morir con una enfermedad especificada no es muy mala eso porque después solo recordar como un gran artista que ha tenido mucha mala leche y dejar bueno eso es para los que dicen siempre dejar su hoyo en este mundo yo me iría le tengo que decir una de estas tres bueno por lo del programa favorito de televisión porque todavía quiero vivir un poquito y aparte ya me está pasando a menos que sean ciegos ah es como el chico ciego que entró otra vez ella considera esto por un rato luciendo como si fuera a caer dormida está este chico en el club de arte ¿ves? un chico ciego así que no así que él no ve ya me lo habías dicho mira un lado de mí y ella me mira también de una forma que me dice que también ya escuché esto antes no obstante ninguno de nosotros dice nada a Rin así que ella continúa con su monótono soliloquio como un comediente sin gracia soliloquio diré un cuarto diccionario pero esta vez no él debería convertirse en un artista si no era la suerte garantizado no creen que sería una buena idea bueno sería ¿cómo decirlo? extravagante no sería algo nuevo no sé ¿qué son las personas así que se convierten en artista? no no lo creo no lo tengo no 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 abandonando este hilo de pensamientos ella vuelve otra vez para meditar su trabajo y empieza a murmurar una melodía pero no puedo recordar el nombre de esta alito le voy a poner esto a llamar Emi ordena los suministros que trajimos y mueve algunas latas de pintura tratando de traer algo de organización a la cena Emi necesita la pintura azul prusia ¿cuál es el azul prusia? ella está observando imponentemente siete u ocho latas cada una con una diferente tonalidad de azul es la que tiene pintura azul prusia si hay los rins no te has ayudado para nada mi alrededor también a pesar de que no sé tampoco cómo luce el azul prusia me pregunto qué azul tiene algo que ver con prusia o es que prusia en primer lugar o qué es prusia en primer lugar el nombre me suena vagamente familiar pero no puedo recordar aunque ninguno de los azules les parece más prusiano que los otros las pequeñas etiquetas impresas son suficientemente elegibles para determinar que ninguno dice nada de que el contenido sea prusiano no hay azul prusio aquí es mi suspiro supongo que ay el pibos supongo que tengo que regresar y conseguir un poco pero prometí ayudar con el proyecto de nuestra clase así que estaré de vuelta un poco tarde ¿podrías arreglarte así en él por unas horas? estaré vuelta un poco ah doy la celda con la cabeza y así en mi seba yo me quedo porque me gusta ver a Rin pintar y porque no tengo nada mejor que hacer al fin algo que te gusta de Rin la concha de tu madre me siento en una caja y tomo el libro del día de mi mochila es una historia de tres chicos bebiendo cerveza por dos semanas completas sin hacer mucho más se van a morir Rin se mueve al lugar que necesitaba el azul y empieza a trabajar lentamente en otro su pie trabaja con el pincel firmemente sobre la pared de yeso capas de pintura sobre capas de pintura el mural lentamente gana más forma me gustaría algún día jugar en este juego pero bien de noche a ver si me ganan las traumas doy la vuelta a las páginas tranquilamente en este capítulo ellos beben cerveza en la casa del amigo del protagonista y los previos eran en el propio departamento del protagonista no es el tipo de libro interesante un pedazo de la vida imaginaria de alguien que me hace preguntar el por qué tenía que ser escrita de hecho ¿por qué? la razón por la cual es algo creativo es algo incomprensible como el por qué Rin pinta parece como que Rin y Amy son iguales siendo firmemente contra sus destinos como si fuera por simple despecho Rin incluso dijo algo como eso haz algo que no puedes simplemente porque puedes ¡Bien! ¿Eso es a lo que se refería? ¿Es esa su razón? Podría ser la Amy ella parece una persona un tanto testaruda Rin no da ese tipo de aire pensándolo bien ella no da ningún tipo de aire o tal vez da un tipo diferente cada vez que hablo con ella ¿Por qué ella dijo lo que dijo? ¿Por qué ella cualquiera pinta o dibuja o esculpe o escribe? Nunca he tenido mucho de impulsos creativos así que no creo poder entender realmente sobre ello es sentir hueco por dentro que pensamiento tan terrible tampoco puedo decir si eso es verdad o no ¿Estoy conforme siendo de esta forma? no puedo negar que siento un poco de envidia por Rin pero no puedo realmente considerarme un defecto de ningún tipo yo soy yo y ella es hecha me gusta esta filosofía ah por cierto yo soy Wilson Face ahora si necesito encontrar algo algo que pudiera hacerme sentir un poco menos perdido en lugar de simplemente ahogarme de estos libros como hice en el hospital no puedo hacer nada más que sentirme desorientado la nueva escuela nueva forma de vida y la gente a mi alrededor contribuyen con esta sensación bueno estoy dando lo mejor de mí para encajar en los círculos sociales existentes y la mayoría de la gente que he conocido ha sido realmente buena ah bueno lo único que falta es que se se enoje porque se exigió mucho Dios aún se siente sin embargo como que soy un forastero como si no por si tenes él aquí me saco el sentimiento de encima dándome cuenta de que estoy divagando no he ni dado la vuelta a una sola página del libro ni he hecho nada por Rin ah salgo por Rin la concha lora ella está tratando de vaciar pintura de una gran lata usando solo sus pies sin muestrarse en pedírmelo o tal vez lo pidió y no la escuché que sea la primera opción como sea se ve muy inestable rápidamente salto a ayudarla me parece como que está a punto de derramar el contenido completo de la lata por todo el pavimento tomo la lata de sus pies y vacío un poco en el recipiente ella no dice nada ni tampoco lo oyó pero recibe un rastreador de sus ojos mirándome silenciosamente por debajo de su despeinado flequillo es una expresión indescifrable un perfecto rostro neutral mezclado con un toque de algo como una ligera sorpresa me pregunto que estará pensando tal vez se está preguntando que estoy pensando tal vez nada ¿cuánto por tus pensamientos? ¿traes dinero contigo? no lo creo entonces no creo que lo diré no estoy pensando en nada tampoco así que estás de suerte es cierto que ahora lo acabo de hacer ella pregunta el sueño mostrándose muy insatisfecha es difícil no pensar en nada pero es importante estoy de punto de preguntar por qué es importante cuando un tipo de edad camina hacia nosotros ¿un tipo de edad? con la princesa que tiene asuntos con ring ¿what? de la nada me voy a sorprendiendo le voy a poner como tiene el coso bueno el coso el pelo gris le voy a decir hombre cabello plateado bueno gris voy a ser como un viejo buenas tardes ¿cómo vas? puedo hacerlo ring no aparta sus ojos de la pared y responde tan naturalmente que solo puedo asumir que ellos se conocen no por eso elijo su nombre no he visto a este hombre antes así que naturalmente me pregunto ¿quién podrá ser? ¿tale su maestro? su cabello se ha desteñido un gris plateado tanto que gris tanto que parece hecho artificialmente espero que ese no sea el caso pequeños anteojos redondos se sostienen en su nariz pero parece que está constantemente mirando por encima de los lentes en lugar de a través de ellos ¿no es un poco molesto eso? ¿me echó? no sé yo nunca lo usaría él está estudiando el mural atentamente sobre los usodichos anteojos va menos que se ha sido bien bien que composición tan audaz tienes aquí se mueve para inspeccionar el mural más de cerca hablando consigo mismo en una forma que vuelve obvio que quiere que escuchemos también muy bien realmente muy bien realmente no sé qué sacar de eso pero Rin parece no preocuparse mucho ella está mirando alrededor de su espacio de trabajo los varios recipientes de diferentes tonos esparcidos por todo el lugar quizá un poco más de este dame un segundo ¿será el padre? viendo una mezcla cincuenta abierto viendo una mezcla cincuenta cincuenta de dos pinturas en el recipiente para crear más del mismo tono rosa palio que Rin está usando para rellenar la forma de la cara de un hombre Rin observa haciéndolo lo cual me pone nervioso de alguna forma su rostro es tan modesto que se siente como que ella solo está esperando que haga algo mal el hombre gira para reconocerme también lo siento sorprendido como si apenas hubiera notado mi presencia tal vez lo hizo vaya ¿qué tal? ¿quién podría ser usted? ah soy un estudiante transferido de clase 3-3 quizá no acá un gusto en conocernos parece programada esa respuesta la clase de muto ¿eh? ¿la conoce? bueno no considerar eso en tu contra eso pareció más un caleteo de gaviotas que una risa ese re muy fuerte odiosamente fuerte unas cuantas aves pequeñas levantan vuelo a un árbol cercano soy Shinchin no Miya el maestro de arte vale el maestro de arte así que este es el maestro de arte en retrospectiva creo que debí suponerlo incluso se ve como uno en lo que a primeras impresiones se refiere ¿cómo es que terminaste existiendo a mi protegida? desearía saberlo soy de nuevo aquí con ella creo estoy interesada en el club que decisión la concha la lora para para voy a guardar acá vale hablando hablando de verdad no estoy o sea o sea o sea pensando en yo 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 en mi en la persona real no ya lo dije no gusta el arte pero decir eso te lo voy aquí con ella creo que haría un poco seco es que pensado digo solo terminé aquí con ella y bueno como ya está y después me voy y si digo que estoy interesado en el club de arte podría ya entrar en la ruta de ring pero voy a jugar supongo que estoy un poco interesado en el club de arte en contra mía pero bueno la juego la dejo salir un tanto inadvertidamente que quieres decir nomilla nada específico me pregunto si podría ir en algún momento incluso si es solo para observar o algo he estado pensando que voy a unirme a algún club o algo así que no hay ninguna forma un movimiento premeditado sino que una vaga sensación de determinación ha estado creciendo dentro de mi esta semana pasada quiero hacer algo quiero pertenecer a algún lugar podría ser el club de arte a pesar de mis limitaciones el maestro el maestro el maestro parece complacito o ¿quieres unirte? bueno siempre damos la bienvenida a nuevas personas desde luego las reuniones del club son bastante normales estudiamos varios aspectos de las bellas artes y también las probamos con nuestras propias manos obvies él tose avergonzadamente pero a ring parece no importarle siento un poco de consuelo por el hecho de que no soy el único con dificultades de bucobulario en esta escuela nomi ya sale de su paso un falso revisando teatralmente el tiempo en su enorme y brillante reloj de bolsillo y golpea su frente aún más teatralmente realmente va a vivir ahora pero si tienes preguntas estoy seguro de que Tezuka las puede aclarar de alguna forma mencionar aclarar y Rin en la misma oración no se siente bien como sea no digo mucho al maestro pues parece que tiene prisa Tezuka estoy complacido de ver que este pequeño proyecto está marchando también a pesar de que le falta un huevo solo me tuvo que recordarte que no te escapes mañana he invitado cierta gente al festival por ti y estoy seguro que a ellos les gustaría conocerte también espero verte el lunes entonces Nakai ay menos mal que se fue la voz el maestro se retira y nos quedamos solos otra vez Rin está aún pintando como si nada notable hubiera sucedido dado que de hecho nada pasó me acabo preguntándome qué demonios sucede conmigo el arte y yo no nos hemos trabajado bien juntos en el pasado ah no hemos al menos a juzgar por las calificaciones que salía a tener en la secundaria bueno que estos ya son pies de universidad tal vez un club sería diferente una clase obligatoria quien sabe trato de encontrar algo significativo para preguntar sobre ello pero sin resultados yo iré a una reunión del club y veré cómo resulta todo así que le he invitado a algunas personas mañana solo para que vean tu pintura él tiene mucha gente de arte como amigos a ellos les gusta hablar sobre arte creo que quiere que hable sobre arte con ellos de alguna forma tengo la sensación de que no estás muy entusiasmada sobre ello Rin se coge hombros evasivamente poniendo así da una impresión de disgusto general a la idea de tener que discutir su pintura o cualquier pintura con otras personas en realidad no me gusta hablar de arte ya es una forma de hablar sin hablar así que ¿por qué molestarse en hablar sobre ello? me gusta eso me gusta puedo entender eso es como estar aburrido y hablar sobre estar aburrido porque estás aburrido si no te estoy ¿cómo que no? yo no voy a hacer tantas cosas que yo podría hacer y no lo sabrán síndrome debe ser un síndrome ¿ha salido alguna vez sobre estar aburrido? no tiene sentido y no es muy emocionante yo lo que puedo decir en realidad es estoy tan aburrido una vez pasé una semana intentando que sean algo valioso para decir sobre el aburrimiento una semana oh Dios que feo fue la semana fue la semana más aburrida que he tenido jamás pero eso le queda muy bien ¿no lo crees? Riz me imita un tipo de mirada lacónica que parece que no significa nada pero que sí como sea no lo sé supongo que solo raramente puedo pensar en algo que decir sobre el arte no sé como saber pero ustedes escuché la canilla en el mismo tiempo que el piano quiero decir como este que estás haciendo ahora no tengo idea de qué pensar sobre ello excepto que se ve bien ¿sobre qué es esta pintura? no sobre nada en absoluto eso es lo que me gustaría decir así que la vi pero eso fue una pequeña mentira lo dije de todas maneras porque como que me gustaría que fuera verdad el maestro quiso que hiciera esto pero no tuve ninguna idea la tiene que tener algunas pero no pasa nada así que ahora esta es una pintura sin ninguna idea pero ¿qué estás pintando entonces? ni idea ¿por qué estás en vez en la carretera esta noche? vete a saber por qué así es ahora que lo pienso creo que la llamaré esto ni idea ah ya pensé ya empecé pensé otra vez esto es malo ¿what? 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 ella sacó su cabeza vigorosamente por un rato tratando de sacar el pensar fuera de su cabeza aquel cabello rojo ámbar vuela descontroladamente por doquier este es el por qué tenía a Amy ayudándome ella facilita no pensar en nada ya sabes como ella solo habla, habla, habla sobre nada por horas es como si su cabeza tuviera che gelatina espuma de baño con aroma goma de mascar tú eres más o menos lo mismo pero no realmente es mucha ayuda si te quedas aquí ¡bien! ¡bien! no estoy seguro si eso es un cumplido o no obviamente no es ninguno de los dos con Rin siendo la persona tan sobradamente neutral que es así que ¿hay algo específico que te gustaría que hiciera para hacerte no pensar? solo sé solo sé ah, pará ah, vale solo sé así que sin saber qué debería hacer solo me siento en una caja vacía a verla continuar con la pintura dando la vuelta hostiosamente a la página del libro sobre beber cerveza Rin tiene una expresión serena en su rostro sus ojos verdes escuros escondiendo detrás escondiendo detrás de ellos lo que pueda estar pensando no espera supuestamente no está pensando en nada ¿cierto? sencillamente canturrea una melodía interrumpiéndola interrumpiéndola de vez en cuando con amables peticiones por más pintura u otro tipo de brocha su concentración es admirable a pesar de que parece estar privada del sueño y bajo presión para terminar el trabajo centímetro a centímetro la pintura gana más forma detalles siendo añadidos sobre detalles colores entrelazándose entre ellos llenando los espacios vacíos creciendo uno sobre el otro encuentro pensando sobre inspiración y motivación para crear arte otra vez ¿dónde obtiene uno ideas? no surgen de la nada y no creo que haya musas que mágicamente inyectan un poco de inspiración en tu cabeza las ideas tienen un origen y un propósito entre más pienso sobre ello más convencido estoy de que Rin está mintiendo sobre su mural o al menos está tergiversando la verdad tal vez ella misma no se cuenta no puedes hacer nada creativo sin tener una idea de qué es lo que vas a crear eso iría contra la definición cada trozo que ah cada trozo debe decidirse a ser dibujado incluso si es hecho al azar entonces eso también es una decisión consciente así que sus pinturas incluso estas deben basarse en tener algún objetivo deliberado o una idea de qué pintar si la idea de Rin es no tener idea tal como dijo eso cuenta como tener una idea una paradoja lógica eso parece ser el modo superante de Rin para la mayoría de sus interacciones así que no me sorprendería si ni siquiera anotó esto ella misma me pregunto si debería decirlo pero no estoy seguro de querer participar en un argumento lógica con esta chica uno de los otros probablemente terminaría haciendo cortocircuito con bastantes rapíes así que escarto la idea Rin se está retorciendo y arrastrando dos pies inquietas incluso su usual semblante en blanco se descompone ocasionalmente en expresiones bastante difíciles de interpretar de ese tipo que uno simplemente no revela por accidente ¿todo bien? si no mi espalda empezó a oler otra vez esta pintura es demasiado grande después de todo y es difícil pintar en esta posición ¿quieres tomar un descanso? después de que termine esta parte desde luego ella no toma un descanso y no traigo vuelta el tema otra vez porque eso sería completa y absolutamente inútil Rin continuó su trabajo y me quedo con ella me gusta verlas pintar y ahora voy a ser un miembro del mismo club en el que ella está bien sabe por ahí no lo transmiten cuando declara el mural terminado es ya tan oscuro que no tengo idea de cómo puede notarlo no hay celebración ni un sentido general de un trabajo bien hecho solo un cansado y lacónico y basta de decir lacónico ya acabé y luego ambos vamos a dormir se viene el festival vale supuestamente ya pasó una hora no me fijé pero yo qué sé no deduzco porque sí así que menos tendría que estar bien va a encontrarme con cualquier persona que no sea el maestro del arte uy voy ahora voy a ver al maestro del arte más seguido al día siguiente me despierto sintiéndome un poco mareado ya casi es mediodía no sé ustedes pero yo soy de las personas que odio despertarse muy tarde incluso cuando regreso de fiestas a las 6 de la mañana no me gusta despertarme antes digo pasadas las 12 hubo una alarma a las 11 o 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 que es domingo y no hay clases que es feo es Japón pero no es un domingo cualquiera it's Sunday morning si no el día del festival también si conoces esa canción pongan en los comentarios me encantaría hablar de esa canción desde la ventana puedo ver ya algunas personas en la caseta de soba arrojando videos dentro del plato para la gente con antojo de comida de baja calidad ok me traigo un puñado de mis medicinas matutinas y reflexiones sobre y reflexiono sobre cómo pasar el día habré unos pocos exámenes la semana que viene pero no los considero tan ominosos como nosotros así que no estoy tan preocupado por ellos como probablemente debería estarlo sin obligaciones urgentes relativas a la educación debería estar libre para pasar el día en el festival como desee teniendo mi rutina matutina salgo al pasillo con intención de pasear y encontrar algo para comer me encuentro paseando por su puerta deseo ver qué es lo que Kenji tiene planeado para hoy por simple impulso tengo curiosidad sobre si tiene planes dado que todos están haciendo algo por otra parte puedo imaginarme construyendo un refugio a prueba de río en su cuarto o posiblemente algo como un fuerte con todo y una señal de no se admite a las chicas y con el las chicas tachado y nadie gravateado crudamente bajo eso tocando en su puerta la cual está por suerte libre cualquier tipo de señal escucho además el inquietante chasquido al menos 10 seguros siendo rendidos la puerta abre apenas una rendija ¿quién es? se supone que debes preguntar eso antes de abrir la puerta a ver tú maldición es temprano no es realmente tan temprano ¿qué vos suponiste? ¿qué dices hombre? nada iba a preguntar ¿qué vas a hacer hoy? la mitad de la escuela ya está afuera afuera ¿por qué? ¿qué? ¿qué? ¿hoy es un día especial? ¿por qué talla? ¿quiénes son? lo puedo escuchar es fuerte no me digas ¿ha comenzado la invasión? de repente luce más alarmado ¿qué días hombre? seguro supongo que no puedes ver las grandes casetas de maduras afuera y la gente vendiendo cosas le cae muy bien estás hablando tengo mis corteas cerradas todo el tiempo para frustrar a los francotiradores es el festival ¿sabes eso? ¿cierto? oh bien no puedes decir unas palabras me van a desmonetizar el video oh melda eso me estoy ah me hicieron una maldición maldita no puedo creer que lo olviden yo tengo mi fuerte termina uno y esto es malo este día arrasado con lo del fuerte este va a ser un día un muy mal día es bueno que me haya dicho esto hombre este va a ser un mal día ¿por qué? oh hombre estar por todos lados la gente fuera de ventana socializando ¿es eso? ¿taku? ¿por casualidad? Kenji frota suciendes nerviosamente lo siento de pronto muy enfermo el tratar de reírse como el infierno maldición y yo que iba afuera hoy pero ahora está arruinado todo está arruinado esto es horrible esto apesta esto apesta que demonios esto realmente apesta ahora no puedo ir a ningún lado no hay ningún lugar al cual correr Kenji parece nervioso podrías incluso decir que está perdiendo absolutamente el control no puedo creer esto así que esto así que eso es lo que hoy era maldición y no puedo siquiera prepararme para eso no puedo ni siquiera fortificarme y ahora está aquí y no puedo hacer nada debiste decirme esto antes chicos quiero decir al menos lo sé pero puedo haberlo sabido antes imagino que podría haberlo conseguido lo siento pensé que sabía así que supongo que no vas a hacer nada hoy incluso el clima bueno ayer estuvo muy ventoso así que pensé que hoy estaría frío sin embargo no lo está así que no hay razón para hacerlo por vencer dentro sin duda deberías echar de nuevo al festival Kenji gruña y cubre su rostro con sus manos ah no 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 puedo hacerlo me comerán viva yo para lo sé eso tiene que ser una broma pero lo digo con tal expresión de seriedad relativamente seria ¿qué es lo que vas a hacer? me voy a pasar el rato aquí puedes ayudarnos a construir mi fuerte aún podremos lograr tiempos y trabajamos juntos bueno me uní al club de arte así que supongo que yo con ellos ¿es esto qué? me uní al club de arte hombre es una mala jugada realmente mala tú eres el tipo de chicas que hay en el club de arte bellenas perturbadoras y angustiadas que te arranca el corazón y se la comen crudo me gusta esa belleza bueno conozco a una miembro del club de arte y realmente no va a ring volviéndose respectivamente a una serena psicopata ¿cómo no? eso parece improbable oiga Ceto no te ganes a ti mismo no tienes ni idea de lo que te están enfrentando aquí hombre yo soy el perrito él aterrota adentro con esta mierda pseudo intelectual y cuando ve otro espera ¡pam! ¿pam qué? Kenshi parece ligeramente anonadado por mi esceptismo pero no menos afado no importa anda con cuidado hombre anda con cuidado él manosa su fan nerviosamente más y más rápido como si estuviera rotando de iniciar un fuego después lentamente empieza a calmarte una vez que el ataque de pánico termina su curso voy a tener que encontrar algún tipo de lugar para encontrar un refugio seguro y después dejarme mi mismo en consilio para no tener que experimentar este horrible día tengo la cosa perfecta para eso ahora voy a prepararme un poquito de paso un poquito no hay algo de festival está bien hasta luego amigo lo perdido lentamente se cierra con un chirrido suave y no sé cómo sentirme sobre lo que Kenshi acaba de decir el alegre bullicio de la gente me recibe mientras me abro paso a través de la puerta principal y salgo y es muy gracioso Kenshi deje de frustrar sus francotiradores y me grite la ventana ¡Gisao! ¡La concha de tu hermana que hayas ahí! el campus de la escuela fue transformado en un festival entre ayer y esta mañana coloridos puestos a línea en los campos principales desde la entrada principal hasta el edificio de la escuela madre me gustaría que hubiese un festival pero en mi colegio pero más que nada para vender cosas para el caso al de eh no es mala idea voy a poner mi puesto de limonada cada vaso cada vaso va a estar 10 pesos ¡eh! no es mala idea algunas personas siguen llegando cosas de un lugar a otro pero trae la mayoría de los mostradores y encuentran estudiantes relajados y parecen listos para empezar la mayoría de los demás estudiantes se han levantado temprano para terminar los preparativos un sentimiento de culpa me atraviesa pero pronto se va tan solo soy un humilde estudiante de transferencia después de todo algunos visitantes están ya pasándose por el campus hay algunas familias jóvenes con los padres perturbados tratando de mantener el ritmo de sus hijos demasiado entusiastas se enchiletaban azúcar ¡ah no va! ¡ah no va! ¡ah no va! ¡ah no va! unos pocos de nuestros estudiantes acompañados por sus padres hay mucha gente joven y vieja que está aquí sin ninguna razón que pueden imaginar el cabillón cobra vida y luego sillón el director denuncia la apertura del festival por el megáfono heladera ropa y el otro médico de la compro todos apegados de ineducadamente a un poco faltos de ánimo un festival escolar realmente no teníamos festivales sin vivir en la escuela se siente algo pasado de moda especialmente considerando la escuela donde vine pero no se hizo un poco emocionante un día el libro se siente bien después de la primera semana de trabajo duro a pesar de haber estado en cama durante cuatro meses antes de eso recuerda incluso hacer poder ir a las lecciones de matemáticas durante mi estudiando pero que estudioso dios mío yo estaría alegre de no ir no puedo recordar el programa para el festival a pesar de que Muto lo dijo durante la clase apenas el otro día bajo de los escalones del dormitorio con la intención de hacer un recorrido por el campus para ver todo lo que los más han montado con eso logro llegar a la parte inferior de las escaleras ¿Aida Rin? alguna persona se está estudiando el mural de Rin mientras que la propia artista está descansando en las orillas recargada contra la pared y no sé extremadamente aburrida y un poco indiscuesta buenos días hola ¿qué tal está yendo? a ningún lugar estoy atorado ¿a qué te refieres con atorado? quiero decir no puedo caminar atorado solo mis piernas están fuera de servicio por lo ayer ¿te duele? es difícil decirlo tal vez cargala cargala el esfuerzo de trabajar en el mural fue más grande de lo que me dejó saber pensé que pensé que era tan solo músculos un poco cansados o algo quiero preguntar algo más de ello pero Rin rápidamente cambia otro tema los amigos del maestro vinieron luego se dirigieron al pueblo para el almuerzo y pidieron que fuera fue algo bueno que mis piernas dolieran tanto ah ¿pero solo estás atorada ahí? eso no es bueno solo esperaré hasta que pueda combinar de nuevo tendrá que ser tarde o temprano si lo piensas por un rato el maestro estaba feliz de que haya terminado el mural debería de estarlo pero me pregunto si está terminado después de todo ¿o? ayer pensé que había hecho todo pero ahora yo no estoy segura debería pintar más detalles quizá probablemente es muy difícil decirlo terminado o no el mural se ve genial a plena luz del día varias partes del cuerpo humano repetidas una y otra vez una variedad salvajemente mutativa mayormente desfiguradas son el elemento principal son de apariencia tosca como si hubieran sido colocadas sin pensarlo y pintadas de manera rudimentaria pero se ha puesto una gran cantidad de reflexión y cuidado en todas y cada una de ellas ¿el caso te tiene una rona saliendo de la cabeza? más que rona a mí me parece un pez un pez eso es un pez dorado ¿qué es eso? no es nada en fin el muro es tan amplio que tengo que girar el cuello de un lado a otro para ver la pintura entera es difícil considerar una sola pieza los elementos no parecen encajar juntos por supuesto que crean algún tipo de todo mirando el arte no me gusta yo veo esta pintura y digo what the fuck abstracto como es no tengo idea que se supone que está representando pero se ve bien es lo suficiente para mí si Gisou lo dice Gisou 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 estamos haciendo juntarrín apoyándome contra la pared como ella lo hace los alegres ruidos del festival se hacen cada vez más fuertes mientras más y más gente entra al campo los dormitorios están lejos de las interacciones más grandes del edificio principal y de las puestas alrededor del patio así que la mayoría de los visitantes no van a encontrar el camino hacia aquí todavía una expresión un tanto aburrida se asienta en el rostro de Rin haciéndola verse despegar de todo lo que está sucediendo a su alrededor ella está excesivamente callada me pregunto si le doler algo no reciente acaba de decir que sus piernas le están jugando una buena pasada que están de 10 entonces que dijo la gente de arte sobre tu moral mi pregunta despierta a Rin de sus ensoñaciones pero solamente voltea la cabeza hacia mí no estoy seguro creo que les gustó tal vez sí ¿qué de ti? ¿estás contenta con el moral? porque de alguna manera participé en él sería terrible si yo estuvieses contento Rin le da la cabeza mordiendo su labio inferior creo que salió decentemente no está mal pero tampoco está bien solo es seguro que soy buena en tener la mente vacía ¿puedo preguntar algo más? ¿qué retrata la pintura en realidad? pensé en ello el día de ayer donde dijiste que no representa nada pero es una falacia lógica ¿no? no puedes hacer algo de la nada ni siquiera arte Rin se enseña y vuelve a cabeza hacia atrás hacia las nubes no lo sé no soy muy bueno explicando cosas es un mural no hay nada especial en él ya lo dije son una molesta con mis problemas no sabía que pintaría así que decidí pintar tan solo un mural es un mural que retrata un mural no, espera algo va a ser una mejor manera de decirlo se retrata a sí mismo así que su muralidad está al máximo al menos hasta lo que puedo hacer así que si piensas que tiene algún significado creo ese es el mismo que este tiene eso no tiene sentido significado siento las comisuras de mis labios doblarse hacia arriba una sonrilla que es apenas un poquito molesta nunca he entendido el arte en el significado más profundo de la palabra entiendo las bases como el arte se supone que sea solo un medio por un intercambio de ideas y pensamientos sin embargo nunca aprendí como debería interpretar una pieza de arte de alguna manera descubrir lo que el artista tiene intención de decir a través de esta yo sé que no es ninguna habilidad especial pero de alguna forma mi cerebro nunca puede conectar el arte con cualquier cosa más de lo que veo todo lo que veo es un mural puedo admirar la habilidad técnica después de todo incluso yo conozco la diferencia entre el mal arte y el arte mediocre el arte mediocre y el buen arte pero eso es lo más rico que puedo llevar así que no me preguntes sobre significados RIM su respuesta sí que me hizo raro preguntarle más acerca de ello así que ¿qué vas a hacer cuando te pongas de pie? nada ¿nada? pero está el festival ¿no quieres divertir un rato? yo te cargo estoy bien así no te gusta socializar mucho sí creo que estoy discutiendo más por ella que por mí mismo en este momento no es que esté particularmente emocionado por el festival tampoco solo un poco intrigado por ver cómo es y eso es todo su respuesta no es de sorprenderse no no me gusta vale supongo que a mí tampoco después de todo debería decir si quieres lo sé pero puedo ser de compañía no estoy acostumbrado a todo esto aún así que está bien tomárselo tranquilo aunque puedo irme si quieres estar solo me agrada si estás aquí ¡vamos! circulamos un alrededor del otro con palabras pero eventualmente terminamos en algún lugar que ella dijera eso me hace sentir extrañamente feliz así que me quedo su presencia es algo que me agrada también ah ahora sí no la conchita madre el obra extraña y que le da serenidad que ella parece en manada hace que sea cómoda estar en silencio eso en verdad me agrada así que eso me agrada contaría más anécdotas pero para qué la gente no está aquí cuando escucho no hablar de mí bueno en realidad sí porque bueno como que yo soy el que lee vemos a gente pasar ambos en silencio todos los demás charlando alegremente entre ellos los estudiantes están llevando sus familias a los dormitorios para mostrarles sus habitaciones nos pasa a nosotros el mural quizás mirándolo una o dos veces les presta a ellos menos atención y más a mi acompañante tratando de darme una idea de cómo traspasar su críptico elegible rostro de pared los dos de Rin se vuelven velozmente de una persona a otra sin cesar a medida que pasan esperando que la gente se detenga en el mural tal vez con la secreta esperanza que alguien comente sobre ello no creo que alguien pudiese asumir que ella es la artista solo estamos sentados aquí con un par de vagabundos después de todo y ella ni siquiera tiene mano me pregunto si es siquiera el estilo de Rin el buscar a Lagos ella parece tan distante más gente pasa algunos de ellos apuntando su dedos al mural intercambiando palabras que no puedo entender alguien deja caer un coneñido sobre su zapato mal por él un coneñido a todo el mundo parece gustarle lo sugiero tentativamente arrojando un tema en el viciado aire de verano que los separa Rin no responde inmediato pero para ahora ya estoy evitado a su ocasional e intitud cuando debo hablar es como si tomara grandes cuidados escogiendo sus palabras lo cual es realmente increíble cuando consideras el revoltijo que sale su boca quería ser de manera que simplemente puedas verlo sin pensar entonces me di cuenta de que no tiene ningún sentido así que se convirtió en una mezcla de esto y aquello vale ahora está sacando más significados desde lejos parece como que alguien vomitó una manada de mariposa sobre el muro lo cual es exactamente lo que esa molesta persona presidenta no quería ¿es esa la palabra esa? ¿qué palabra? esa ¿cuál es la palabra para más de una mariposa? ¿mariposas? no una manada o un banco o un montón sé a lo que se refiere pero no tengo ni idea o no lo sé una bandada quizás tal vez a la gente le guste el vómito de mariposa yo quiero ver vómito de mariposa voy esto de verdad nota mental voy a ir y buscar vómito de mariposa de verdad quiero ver Rin mira el mural miéndose sorprendentemente infeliz la mitad podría ser mejor hostia decir que la mitad de algo tiene que ser mejor bueno usualmente me gustan los entremedios pero este fue un dolor en el trasero no literalmente por supuesto por otro lado también tuve eso supongo que fue literalmente después de todo no sos tan crítica contigo mismo ella mira en modo extraño pero se calla como por este punto empiezo a pensar si realmente debería irme y hacer algo más constructivo con mi domingo esta es la costumbre del fracaso social todo un día libre un festival justo fuera de mi puerta y que es lo que hago sentarme aquí con Rin los espectadores con nada que hacer salgo pensar que pena es ser tan solo un espectador incluso reconociendo lo triste que es no, nada no me levanto y me retiro para un día de diversión chas chas what? creo que ya se quien es terki chas Rin se mueve inquietamente sin ser constantemente acomodando una pierna sobre la otra rodilla y luego de vuelta y una mirada muy irritada en su rostro si no si ella arrepentidamente se pone a pie de un brinco no sorprendentemente pensé que seguía inmóvil pero aparentemente ese no es el caso tengo que ir a encontrar a Amy o a alguien necesito ayuda con algo yo puedo ayudarte no está bien uno de los otros tiene que quedarse aquí en caso de que algo ocurra no seas ridícula nada siquiera remotamente interesante ha ocurrido desde que vine aquí tal vez ese tipo al que se le cayó el cone en ella sobre el pie déjame ayudarte ya que estoy aburrido así que ¿qué es? los dedos de Rin se aplanan uno contra el otro en una línea casi perfectamente horizontal ella se abre los ojos y respira profundamente cuando abre los párpados la mirada terriblemente severa en sus ojos oscuros me tomo por sorpresa hizo tú tal vez no quieres escuchar esto o tal vez sí no lo sé pero no tiene importancia y no se la tuviera no me está quejando alguna opción estoy teniendo mi regla y necesito algo de ayuda al respecto sin embargo no siento que nuestra relación esté a un nivel donde pueda permitirme permitirte bajarme la ropa interior del baño a las chicas incluso si te ofrecieras ah bueno es por eso que deberías quedarte aquí mientras yo voy y busco a Rin entre tanto la sangre corre en mis mejillas como en la marea creciente esta ah bueno mi celular intenta buscar una respuesta desesperadamente pero la única cosa en la que puedo pensar es cómo eso fue lo más coherente que he escuchado salir de la boca de Rin durante estos cuatro días que la he conocido sí qué seco no queriendo encontrar la mirada de Rin voltó a mi cara a un lado pretendiendo ver a los padres de alguien desde el rey y el ojo veo a Rin girar sobre sí y seguir caminando sin más frámbulos esta situación me tomó muy inesperadamente dios coño todo con Rin es inesperado no no hay más respuesta que eso me siento con ganas de esconderme bajo alguna roca bueno pero mira lo bueno a Rin no le importa nada así que tan solo te costó cuatro días me pregunto por cuánto tiempo se va a Rin o si es que regresará ella efectivamente regresa eventualmente dada la impresión de aparecerse de la nada y sentándose vuelta en donde estaba enseguida a mí chao lo dice rotundamente como si como si mi metedura de pata nunca hubiera ocurrido preferiría olvidar todo el problema también así que me quedo callado el efecto sombra me gusta el mismo pasa un punto muerto y el sol brilla desde lo alto del edificio principal me pega directamente en los ojos pero solo se entrecierra en lugar de moverme en un momento se torna dolor para meter los ojos abiertos tanza un poco y mis llenas comienzan a doler me duele la cabeza creo que este día me dio jaqueca ¿puedes creerlo? ¿tienes hambre? ¿cómo está eso relacionado con el dolor de cabeza? ¿no está? pregunto porque yo tengo ¡bien! su seriedad ajena a lo que la realidad derrite mi irritación con su ridiculez y encuentro las comisuras de mis labios volándose levemente hacia arriba ¿sabes qué? yo también yo le pongo comida para los dos ¿qué quieres? yo invito me tengo mariposa no importa al realizar con la comida le doy una porción a Rick tomando la otra para mí y atacamos la comida sin una palabra Rick voltea hacia arriba el tenor colgándole de una de las comisuras de sus labios ¿qué son las nubes? siempre pensé que eran los pensamientos del cielo o algo así porque no podés tocarlos ¿verdad es así cuando eras una niña? no la semana pasada bueno tal vez porque mis pensamientos se sienten como nubes de vez en cuando esponjonsos y blancos y lentos como si el cielo estuviera en mi mente como si mi mente fuera en cielo ¿el cielo de tu mente? eh eso es un nuevo medio romántico cierro tus ojos y piensa en el cielo no serás capaz de pensar en cualquier otra cosa hasta que te dé dengas lo estoy haciendo y si estoy pensando en el cielo nubes sol podría irme despacio pero no quiero simplemente cielo y ahí también me puede hacer recordar algunas anécdotas como cuando vi las nubes desde un avión pero cielo ah ¿lo hace? ¿también quedó? me intento funciona ¿magia? bueno recién lo puedo hacer así al abrir mis ojos veo a Rina estudiándome con los suyos se siente incómodo porque ella no dice nada me doy vuelta las nubes son agua agua evaporada ay Dios estoy bien a respirar ¿sabes? dicen que casi toda el agua en el mundo será en algún momento de su existencia aparte de una nube dol cada gota de lágrimas y sangre y su dolor que se de ti será una nube todo el agua dentro de tu cuerpo también irás allá arriba en algún momento después de que mueras aunque puede tomar algo de tiempo tu explicación es mejor que cualquiera de las mías porque es cierta toma eso debe ser sigo comiendo mi almuerzo antes de que se enfríe el muro ofrece un poco de sombría bendita mientras el sol da vuelta el horror de la cúpula del cielo por la tarde ya está dándole paso lentamente al anochecer así que nuestro almuerzo se convierte más en una cena o cualquiera que sea la palabra por una comida irregular como esta de las que come río el almuerzo de las 5 de la tarde a pesar de cómo decía nombrarla sin duda que cae muy bien no he comido un bocado desde hace mucho ¿te vas a morir? con mi apetito saciado dejo salir un suspiro de satisfacción Rin no se ha comido todo suyo pero también parece haber terminado el recuesto iba sordo en el ambiente el público ya se ha reducido las actividades todavía siguen todos parecen estar disfrutándolo a ver todo muy lindo con Rin y eso pero realmente si yo fuera quizás estaría un poco preocupado no me gustaría perder el festival en una tarde con Rin o sea hay cosas y cosas yo me hubiese ido a ver el festival que pets todas esas actividades y ver a todos y después cuando ya no quede nada que hacer ahí ya irmo con Rin yo lo sentiría en una tarde desperdiciada pero bueno esto es el juego no es la vida tal como yo creo también estoy dispreciendo ahora ese esfuerzo no lo sé y por qué no es cálido el tipo de día de verano perfecto cuando hace calor pero no demasiado para ser incómodo es más también las personas que ven esto yo realmente sigo pensando que nadie va a verse todo esto pero es que si yo que sé una remota idea de que alguien va a ver en un supuesto caso suponiendo también estaría esperando el tiempo eso lo pronto se pondrá el tiempo en verdad voló estamos todos sentados aquí por 6 horas así es yo no podía ¿te vas a hacer algo más ahora? no no realmente yo tampoco se van a pasar la vida así esto ella se reacomoda y se recarga contra la pared hizo su ejemplo relajando mi cuerpo está bien tener días de avance y eso pero no sé sentarse 6 horas no es lo mío aparte porque ya lo probé del video encontrando emociones durante varios minutos nos sentamos ahí sin decir una palabra trata de sentir el humor de Rin por su comportamiento la tensión de sus músculos la diminuta expresión fugaz en su rostro y el clic derecho no sirve nada es ilegible como siempre el gentío se hincha por un lado y por otro la gente charla felizmente entre sí muy pocas personas prestan la atención al mural incluso menos a nosotros porque está con algunas piedras de por ahí sin prestar atención con otros sin derecho el acto de hacer algo solo por hacer algo la cumple la ociosidad centímetro a centímetro el sol se arrostra más y más bajo hacia la realidad línea formada por la copa de los árboles cambiando el color del cielo cerca del horizonte de amarillo dorado a naranja y rojo mientras el momento de la puesta del sol se acerca siento como si mi estómago estuviera lleno de plomo me puede comer tan pesado pero la parada y la abrilla se siente sorprendentemente cómoda contra mi espalda trata de convertir el sentimiento de modura con el bate inútilmente ¿puedo hacer dorado? despierto en un sobresalto un estallido bajo retumba a través del campo de la escuela imágenes remanentes de brillantes chispas detallan por vista como estrellas algo se levanta hacia los cielos desde la dirección del campo deportivo ¡oh! ¡fuerte oficiales! un estallido fue doble sigue detrás hasta que una explosión de clamas rojas y amarillas ilumina el cielo en lo alto de la escuela con otro fuerte estallido oh que bueno ¡fuegos artificiales! a mi me encantan los fuegos artificiales yo soy adicto a esto navidad y año nuevo que es cuando tiran bueno es costumbre acá en argentina ¿tú vos que eres de burro también? yo soy adicto a eso cuando sea mayor de edad lo voy a hacer yo voy a decir ahora el estallido el estallido de burro repetido contra el lienzo del cielo nocturno me despierta para que me percate que en realidad ya está oscuro el lienzo del cielo nocturno ojo que quizás ya está adquiriendo nuevos no me acuerdo las palabras que voy a decir ahora pero bueno nuevas palabras de arte artísticas que vivan los fuegos artificiales ya sé que hacen macas o todos los animales pero que vivan ¿cuánto tiempo por mí? me siento mareo y no puedo sentir mi brazo derecho por favor que esté el ring en mi brazo derecho a intentar flexionarlo me doy cuenta del porqué ¡sí! el ring se está recargando pesadamente sobre mi hombro a punto de caer sobre mi regazo ¡oh! está profundamente dormida ni siquiera se desconcierta por los pasos artificiales su boca está ligeramente abierta y sus ojos se encuentran tranquilamente cerrados un infantil y durmiente de rostro inconsciente inocente se acuerda gentilmente al ring con el brazo libre y en el turno despertarla o en su efecto moverla de manera que mi otro brazo sea liberada de su presión el rostro del ring se contrae y sus cuerpos se cierran todavía más como si como si se resistiera empiezas a despertar cada uno de ahora los ojos pero los mantiene a medio de cerrar dejando la luz de los jugadores artificiales apenas colarse a través de sus pestañas para que sus verdes iris reflejan los ojos los brillantes detalles de las explosiones luego voltas a mi y frente al sueño solo un rato más ¿está bien? la voz de ring es adormida y lenta dejando sus palabras mascullada casi incomprensiblemente prendiendo perezosamente en el aire parece que ella no está completamente enterada de la situación a veces el ring cae de nuevo en mi hombro y se recuestra sobre mi con 12 pesos se acurruca contra mi costado tratando de ponerse cómoda por la vez haciéndome sentir muy incómodo me vuelvo intensamente casi dolorosamente consciente del cálido cuerpo del ring y el movimiento profundo y tranquilo de sus pechos contra mi brazo su respiración pronto realizando a un ritmo regular no puedo evitar admirar su don para dormir o su tranquilidad mental para usar a alguien que ha conocido por menos de dos semanas como almohada los cohetes se levantan hasta el cielo una a la vez rompiendo en flores de rojo verde y dorado acompañadas por los oh y ah de la audiencia trato de empujar la esconcertante proximidad ring para mi mente joder que puedo hacer al respecto yo espero que su corto rato sea justamente eso uno a uno los retornocientes estallidos nacen y mueren en un parpadeo coloreando la oscura noche una constantemente cambiante pintura abstracta el culto abajo se estalló hacia las explosiones y el silencioso respirar del ring intentando aclarar en mi cabeza la su orientación tras desfacar afortunadamente solo un rato más en verdad resulta ser solo un rato el ring despierta su sueño y se levanta nuevo antes de que los juegos artificiales acaben me quedo dormida finalmente abro sus ojos por completo y por poder unas veces te quedas dormida encima de mi dos veces no te gustó bueno a pesar de la tartamudez no concluyente ring se siente derecha alejándose de mi bueno eres pesada hijo de es una mentira no puedes acasinar lo tengo que lanzarle en una indirecta de vuelta aun si es un golpe bajo mi falsa protesta falla en obtener reacción alguna cheque la relación de ring es llevada hacia arriba a los detalles de los juegos artificiales parece hipnotizada por el colorido juego de las actuaciones una leve sensación de hormigón va hacia arriba y abajo en mi brazo mientras la sangre comienza a circular de nuevo es desagradable pero me ayuda a deshacerme de este marido más y más poderes se levantan hasta el cielo los colores brillantes de sus situaciones reflejándose desde las nubes ambos miramos los juegos artificiales fijamente a través del dócil de los árboles embelesados por el espectáculo tendremos una vista mucho mejor del cielo si nos moviera a mostrarse de un par de metros pero en ninguno de nosotros se molesta el siquiera sugerirlo en verdad me gustan los juegos de los artificiales incluso si verlos me hace sentir un poco triste eso creo es como si que sean tanto que los vieras que son ruidosos y brillantes pero cuando alguien mira ya se han ido es como si ni siquiera fueran reales son reales ya puedo decírtelo esto es real ¿sabes? si piensas en ello nada dura mucho tiempo realmente incluso algo como mi vida o la tuya es un par de dos en la historia de todo como uno de aquellos cohetes uff y nos hemos ido pero estamos aquí ¿o no? si esta es la realidad Rin sentado junto a mi de fuertes estallidos de los juegos artificiales el cielo vasto ilimitado estas cosas son definitivamente reales incluso si no permanecen aquí por siempre siento una calidez en el interior y me pregunto si es porque Rin se encuentra tan cerca de mi o solo es la sensación de estar vivo en verdad no se que debería decir ahora está bien quizás solo estoy hablando conmigo mismo pero sabes los juegos artificiales son bonitos pero en fin de cuentas no es un poco tonto gastar tanto dinero a chispas bonitas que tan solo duran una fracción de segundo Rin arranca su mirada del espectáculo que sigue su curso y inclina hacia atrás viéndome con una cara de reflexión wow nunca esperé que tú fueras tan cínico ¿cómo que usan esas palabras? yo quiero saber ahora cínico es una palabra muy dura más que eso pienso en mí mismo como un realista ¿no es realista hacer una palabra que usa un cínico para llamarse a sí mismo? el último cohete se despide con un estallido plateado y azul dejando el campus en un silencio inquietante por un momento hasta que la gente comienza a caminar hacia la puerta principal con una maná de ganada espirales de humo se mueven a la deriva hacia los dormitorios desde el campo deportivo el olor acri y sulfuroso de la pólvora que llevan consigo se siente como si se pegara a mi cabello de roca ¿eso fue todo? eso pienso me pongo a pie y estiro mi espalda a dolorida dormir sobre una pared de ladrillo no fue una muy buena idea después de todo Rin también se pone a pie y se vuelve hacia mí con una mirada expectante de sus rasgos cansados aunque parece tener problemas enfocando sus ojos está viéndome directamente algo que siento no ha ocurrido muy seguido en la semana pasada bueno, lo mismo para ti así que de pronto me di cuenta de que hemos estado casi en una cita como por accidente incluso si no hicimos nada pero no lo fue así que ¿por qué la sangre corre hacia mis mejillas y comienza a tartamudear? no sé qué quería decir especialmente ya que Rin parece estar esperando que yo diga algo pero afortunadamente ella resuelve mi problema por mí buenas noches quizá ella me da una mirada prolongada más midiéndome de pies a cabeza da vueltas sobre su talón y se marcha desapareciendo entre la muchedumbre está bien buenas noches me quedo de pie ahí dando mi respuesta al aire refrescante de la noche suspiro efectivamente resultó no ser nada como lo que esperaba terminé pasando todo el día en un solo lugar con Rin a pesar de que ninguno de los dos acordara ni siquiera ni sugeriera que hiciéramos algo eso es lo que no tenía nada mejor que hacer y evidentemente tampoco ella la calidez de Rin perdura por un momento más en mi cuerpo antes de desaparecer en la noche vale con esto creo que tenemos el acto 1 que hacer que hacer que hacer no hay que hacer Amén. 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 Sin palabras. Me deja... muy, pero muy pensativo en serio. Es que... Es como... No me esperaba. O sea, ya estaba... Comenzó el acto 2, teníamos el 1, pero... Y bueno, ya oficialmente estamos en la ruta de ring. Pero no me esperaba para nada... Esto. O sea, que... Desconexión. Y no entiendo qué significa... Desconexión, qué tipo de... Wow. No sé, solo wow. Ya son las 8 y media. Pero esta clase de la mañana aún no ha comenzado. Supone que deberíamos haber tenido física. Pero nuestro no se ve por ningún lado. ¿Dónde estás, Mutou? Ahora que se vea antemano, también me hubiera quedado dormido. Repentivamente, la puerta se abrió de un portazo y Mutou nos gruñe su salud matutina desde la entrada. ¡Buenos días a todos! Parece que Mutou no había dormido en absoluto. La hora de varios días, su cabello más despeinado de lo normal y la camisa de vestir manchada crea una impresión poco favorable. Supongo que se invirtieron en el festival de la noche también, je. Disculpen la tardanza, me encontré con problemas inesperados. Usualmente no soy dado a festivales como este, pero espero que todos hayan pasado un buen rato. Después de todo, este tipo de eventos son importantes para todos ustedes, ya que les dan un corto respiro al trabajo escolar. El grupo responde con diversos niveles de entusiasmo, y Mutou procede a pasar lista y empezar la clase. Bien, entonces, el tema de hoy es la física del fotón. En poco tiempo he descendido a un confortable estado similar al coma junto con el resto del grupo, dejando que los farragosos discursos de Mutou entran por un oído y salgan por el otro sin dejar rastro. Bien, ¿quién podría hacernos la solución a este problema? Mutou ha escrito una ecuación bastante sencilla en el pizarrón. Trata desesperadamente de lograr que el grupo participe. ¿Nadie? Vamos, muchachos. Nakai, ¿qué hay de ti? Y justamente señalado de corralo, le doy una respuesta. Eso hace que sus rasgos desaliñados se tuercan en una jovial sonrisa que horrorizaría a niños pequeños. ¡Precisamente! ¡Buen trabajo, Nakai! Me siento tanto perturbado como honrado por el hecho de que pueda recordar mi nombre tan solo una semana después de haber sido transferido. Por lo que he visto, Mutou tiene serios problemas para recordar los nombres de cualquier otra persona del grupo, y casi todos ellos han estado aquí desde el primer año. El salón se siente en un humor lobrego, como su cliente es el maestro tratando de encarrilarse después del festival. Me imagino que la semana pasada debió haber estado muy agitada para todos. Y un minuto antes de tiempo, lloran la campana para el amor. What? No sé que lo hizo, así que ¡Ahora en paso, asunto importante! Vuelvo a la cabeza, justo tengo a ver a otras personas dispersarse fuera del camino, mientras alguien se avanza desde el extremo alejando el corredor hacia las escaleras. Es demasiado tarde para darme cuenta de que estoy de pie en medio del corredor, directamente dentro de la trayectoria del proyectil humano que se... Uh! ¡Emi no! ¡Emi no! Trato de retrocederse de la puerta. Desafortunadamente la persona que corre hacia mí esquiva en la misma dirección. ¡Emi no! En la siguiente fracción de segundo, varias cosas me vienen a la mente de su versión, aunque casi maneras simultáneas. ¿Me llevo a morir acá? Primero, reconozco que la chica que se encuentra en el rumbo de colisión contra mí es Emi, otra vez. Segundo, advierto que de alguna forma me siento muy lateral en ser vestido por Emi una vez más. Podría casi sentirme cómodo, gracias por el reflexivo pánico y terror. Tercero, Emi parece estar cargando con una pila de papeles 30 centímetros de alto mientras corre por el pasillo. Ella es estrella contra mí, pero por lo menos esta vez el impacto fue desde un rozón con mi brazo. ¡Bien! ¡Bien, Hiso! ¡No te me mueras más! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? ¡Caray! Me pregunto por qué, ¿acaso podrías tener algo que ver contigo corriendo por el pasillo como si te estuvieras quemando? Ella gimotea arrepentida, mirándose como un cachorrito lastimado. El espectáculo me hace lamentar la respuesta brusca en el mismo instante que emerge en mis labios. Pero... ¡Estaba apurada! Puedo verlo. Lo siento. No te preocupes por eso. Emi se lamenta débilmente una última vez y se flota a la frente como si quisiera expulsar el dolor mientras su mirada pasa por el piso del pasillo. En el momento en que se percate que su ordenada pila de papeles se ha esparcido por todo el piso en un gran desastre deja escapar un grito de horror. ¡Ah! ¡Las impresiones! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? El metro me crucificará si se ensucian. Probablemente estén bien. Vamos a juntar la acera al problema. Terminamos rápido de juntar los papeles y Emi trata de organizar con las manos el montón de esparramado de vuelta a la pila ordenada que era. ¿A dónde vas? A ningún lugar en particular, supongo. No quería quedarme solo con Mutuo en el salón. Creo que tiene la resaca. ¿Ya me bordaste? Todavía no, pero no tengo mucha hambre de cualquier modo. Ella me mira con incredulidad, como si hubiera de mi cordura por haber dejado seguir tal cosa en mi boca. Le haría de ir a la azotea. Le moriría a Rin que almorzaría con ella. Apuesto a que le gustaría la compañía. Oh, oh. Mis almorzos con Rin han sido notablemente influyosos. Sé a dónde está yendo esta acumulación y es difícil no dejarse llevarse, así que no tengo más opción que cooperar. Está bien, iré a comprar un poco de pan o algo primero. A mí sonríe brillantemente antes de que yo diga algo más. No, no. Y la anterior ahora está súper rápido y luego irá a comprar el almuerzo para nosotros. Y para Rin también, por supuesto. ¿Qué tipo de pan te gusta? Ah, sí está bien. En realidad no tienes que... No te preocupes, está bien. Considera una disculpa. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta. Eso es lo que me preocupa, no te metas en otro accidente. A mí comienza a caminar por el pasillo, pero como sigue hablando conmigo, no está viendo por dónde va. ¡No lo haré! Celebres últimas palabras. Yo trabajando el trote por las escaleras mientras me grita esa no muy tranquilizante promesa. Superando el silencio, comienzo a andar con paso pesado tras su camino, pero en lugar de tomar las escaleras para abajo, voy hacia arriba. La escalera de la azotea está sin iluminar igual de sobrecogedora que antes. La puerta chirría débilmente en protesta mientras la empujo para verla. Debería ser muy largo. Me empieza a oler la garganta. Por las dudas, aclaro, estoy... Usted está viendo este otro vídeo, pero lo estoy grabando justo... O sea, estoy grabando todo esto recorrido, justo después del anterior, así que... Estoy... Una hora y media casi... Eh... Hablando. Rin está ahí también, como dijo Emi. Por alguna razón, acostada boca arriba al otro lado de la azotea, cubierta de grava. Pero diciendo algo innecesariamente extraño otra vez, camino hacia ella tan lento como sea posible. ¡Hola! Suena muy somnolinda el cieso, estirando la palabra con una voz arrastrada. A pesar de eso, sus ojos se encuentran bien abiertos, mirando uno afuera y otro a mí. La mira a ese ojo, y es un hombre cubriendo su cara. ¿Qué está haciendo? Rin levanta una ceja. Pensé que tenías un problema con el corazón, no un problema en la vista. Ella responde, desafiando la razón de mi pregunta perfectamente válida sin siquiera inclinar la cabeza hasta verme. Los comentarios de Sabelotodo de Rin son exasperantes. Lo peor de todo es que no sé si lo está haciendo a propósito o no. Muy bien, entonces déjame reformularlo. ¿Por qué estás acostada en la azotea? Se encoge hombros con pereza y aspira con desdén. Le estoy tratando de experimentar, probablemente la gente no lo hace suficiente. Exactamente, ¿qué es lo que estás tratando de experimentar? Realmente no puedo notarlo, pero probablemente hay una razón para que la gente no haga como sea. Le estás jugando conmigo o no hago, respondiendo a un intento de charla con acertiscos que no quiero resolver. Pero no la quiero ignorar tampoco. Sí, pero la razón de esto es que todos se están demasiado ocupados con sus vidas como para prestarle atención a las cosas realmente importantes. ¿Cómo ahora el cielo? Aparte la vista del cielo y por fin me di directamente. La penetración de profundidad de sus locos una vez que los entras en algo es sorprendente. Y lo hija que es también. Sabes, si vos sos una chica podría verte las pantaletas. Bueno, vos sos una chica y tenés el traje de hombre, así que... Si fuera una chica no estaría tan cerca alguien que tratar de echarle un ojo a mis pantaletas. Tengo ese mínimo sentido común. Yo tampoco lo haría. Pero hay veces que no puedo evitarte. Como ahora, por ejemplo. Aunque a decir verdad, ni siquiera quiero verte las pantaletas. La ropa interior es el alma de una chica. No deberías submiar en el alma de alguien aun si no eres una chica. Como chico, supongo que pueden tener eso. Pero nosotros somos algún tipo de objeto semi-mítico que no podemos comprender del todo. Si, exactamente así es como también pienso yo. Que coincidencia. En verdad lo es. Entonces, ¿tuviste historia universal en las clases de la mañana? Falta clase. Para hacer esto. Bueno, en verdad no estoy haciendo lo que parece que estoy haciendo. Al menos creo que lo que estoy haciendo no parece lo que yo aparento. Pero desde tu perspectiva... Probablemente. Si, falta clase para hacer esto. Supongo que cualquiera que sea tu razón es tan buena como cualquier otra. Tendiendo la sensación de cansancio en mis piernas, me siento en la azotea. Enseguida rí. Las piedras no son la cama más cómoda del mundo. Pero si ella puede soportarlo, entonces yo también debería poder hacerlo. Ah, que está destruyendo, wey. Me voy a hacer un tecito, eh. Si me disculpan. Oh, hoy es muerte. No tengo nada que comer literalmente. Bueno, un por de galletitos, entonces. Estas facturas que están más secas... Eh, ¿se pueden comer? Listo. Con eso me basta. Eh, sé que debería estar cortado esta parte. Y que a nadie de ustedes le importa que empiece a desayunar en medio de un gameplay, pero... Es que me da una flojera. Y ustedes ya se deben estar acostumbrando, así que... De nada. Será muy gracioso que una de estas me den ganas de mirar. Es que me da mucha flojera cortar incluso esa parte. Bueno. Ahí vuelvo, ahí es ahí. Voy a tardar... Voy a tardar... Un minuto, porque sumo dos en preparar todo. Eh, también está muy desordenado el escritor. Creo que... El que inventó poner todas las cosas en el piso para después volverlas a poner en su lugar es el mejor... Humano que ha existido. Bueno, ahora faltan las galletitas. ¿Dónde estaban? Acá. Vale. Bien. ¡Ah, hay budín! Uh, alto desayuno, perro. Bueno, voy a ver, perro. Sí, yo quiero comer budín, ¿no? Al carajo, las galletitas. Pudín, pudín. Vale, ¿esto qué es? Sí, creo que es lo que es. ¡Listo! Es más... Dije, no tengo nada para comer y bueno. No voy a comer ni las facturas que están un poco secas, ni las galletitas. Tengo budín y tengo... Como una especie de rosca, pero... Versión vertical. Como si fuese una dick... Bien grande, pero... Que sea de... Crema pastelera. Crema pastelera, obviamente, en un relleno de algo. O sea, la crema pastelera está como relleno y bueno, ya termine de preparar todo para desayunar. Me voy a manchar un poco. Sí, pero bueno. Nada que un buen desayuno ni un guete. No, no se lo hicieron. Qué ricote. ¿Qué estás esperando? Inténtalo. No sé ustedes, pero yo soy del tipo de personas que quita hacer esa. No es que no me gusta hacer esa. Me gusta, pero... No me gusta... En... Las facturas. Que no se me caiga nada. Que no se me caiga nada. Que no se me caiga nada. Que si no me pego en un tiro. Ah. Un tiro en la cabeza... No fue una buena idea comer, eh. Lo más desayuno ahora. Sí para mi garganta, pero bueno. Y tengo hambre. Me agrego la cabeza hacia atrás para echar un vistazo hacia donde está ella viendo. O sea, todo esto es como lindo para mí y... Pienso que es entretenido, pero yo... A ver. Obviamente volviendo. Las personas no van a ver todo esto completo. Pero suponiendo que alguien lo vaya a ver, porque yo qué sé. Espero que apueste aquí, eh. Suponiendo el caso, debería estar aburriéndose como un hongo por estas boluses que está haciendo. El cielo azul plateado. Salpicado por rebaños de nubes de hojas, llena por completo mi campo visual. Suponiendo que hoy tenía que ver al de artes. Aunque bonito, y ahorita no es para nada especial. Incluso si hay buen tiempo. Estoy un boludo, no puedo hablar mientras como. Bueno. Vale. Voy a cortar esta parte. Voy a ir a desayunar tranquilo. Y después voy a seguir. Y después voy a seguir. Vale. Una hora y treinta y seis minutos. A ver. Gracias. 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 Bueno, he vuelto. ya siento mirar mucho mejor la panza llena no me sé pillar los dientes todavía but ya estoy la vuelta y me gustaría antes de seguir dar una reflexión que me olvidé de darla yo estaba pensando en darla y después me olvidé de la escena bueno, justamente la escena antes de que termine el primer acto la de Rin durmiendo, si es que coño, para mi es la escena más tierna más linda de todo el juego es que tiene lo suyo tiene lo suyo porque esta es una escena en las cuales yo sí me puedo ver ahí, yo sí me puedo ver ahí como si yo estuviese en su lugar en otras no pero en esta sí no puedo evitar sentirme medio melancólico con esa escena y aparte que alguien te diga hace un ratito más debe ser lo mejor del mundo eso es lo que yo pienso debe ser una de las mejores cosas que pueden existir y no únicamente porque antes dije que el amor no es tan esencial en la vida pero bueno también tengo puntos y puntos de vista pero sí es como me parece la escena más linda más tierna de todo el juego hasta ahora no, obvio no sé vamos a simplemente seguir bueno, sí lo que se había quedado mirando al cielo encima después es que la escena luego dice ¿no te gustó? Dios mío me encojo de hombros haciendo mi mejor esfuerzo por evitar la forma indiferente que Rin parece haber desarrollado a la perfección y me recuesto boca arriba la piedra se clave en mi espalda a través de la delgada camisa cada vez que trato de moverme aunque sea un poco obligándome a mantenerme tan quieto como sea posible trato de ignorar la incomodidad y a mí mismo en su lugar me concentro en la inmensidad sobre nosotros bueno que dormiste sentado sobre una pared de piedra y ahora no te aguantas un ratito unas piedritas que carajo muy en lo alto las nubes de verano vuelan a la deriva por el domo del cielo ninguno de los dos tiene algo más que decir y así el silencio cubre la azotea para creo que podría sí los ruidos apagados de estudiantes en la hora del almuerzo cigarras en los árboles y el zumbar del tráfico más allá de la escuela resonan agradablemente en algún lugar en el fondo escucha los pasé genial ayer puede decirlo irónicamente o puede decirlo de verdad de verdad o sea para mí lo estaba diciendo de verdad pero es que seis horas sentado después de dormir no sé suena muy irónico ¿en serio? bueno para hacerlo de esto no pero estuvo bien probablemente fue el tiempo más largo en el que he estado sentado en un solo lugar sin hacer nada lo que es un poco impresionante pero es lo que suene tan convincente como sea posible ¿es eso impresionante? creo que lo es usualmente soy demasiado inquieta como para ser algo como eso también creo que la pasé bien una nube pasa sobre nosotros proyectando su sombra sobre la escuela un escalofrío me atraviesa por el subito cambio de luz a sombra me doy cuenta que el verano no está en su máximo apogido todavía la única medida de tiempo transcurría en ese lento paso a las nubes desplazándose hacia el pueblo si llueve va a ser un una gran puesta al juego de verdad desearía que llueva y en la vida rara también ¿no? ¿está nublado? ¿está lloviendo? no, no está lloviendo pero me gustaría algunos rayos dorados de luz del sol se filtran a través de los espacios sabiendo que por un momento cada vez que llegan a mis ojos directamente el azul del cielo parece tan inalcanzable esto me recuerda al tiempo que pasé en el hospital donde todos los días estaba tremendamente aburrido de algún modo no era problema después de un tiempo aprendí a apreciar otras cosas además de ver televisión y chismer con gente que ni siquiera me agrada una sensación de tranquilidad generalizada se extiende desde mi vista hacia mis demás sentidos finalmente llegando a mi cerebro un avión pasa volando dejando dos delegadas estelas detrás como un par de líneas de tiza dibujadas en el cielo de un extremo al otro me pregunto hacia dónde se dirige el estruendo apagado de sus motores llega hasta acá a mis oídos aunque pueda apenas oírse sobre el barullo del patio es agradable es agradable pero no puedo comprender por qué esto es más importante que ir a clases acaso no pueden hacer algo que te gusta de vez en cuando por supuesto pero ¿qué están haciendo? estamos mirando el cielo y no vamos a saltar las siguientes dos clases de física con un buto Amy se nos ha escogullido sin que ninguno de los dos se diera cuenta y se encuentra a tan solo un poco de mí sosteniendo entre sus brazos varios paquetes envueltos en plástico ella se inclina hacia adelante y se asoma sobre mí proyectando su sombra sobre mi rostro casi exactamente del mismo modo que yo lo hice con Rin antes me pregunto qué tan raro se ve esto ambos teniendo sobre nuestras espaldas en la azotea tendidos eso es lo que también pregunté yo estaría más preocupado sobre qué es lo que tú estás haciendo si fuera tú no me acercaría tanto a la gente que pudiera verme las pantaletas Rin la voz de Amy se escandaliza pero pronto da un paso atrás presionando sus manos contra el frente de su falda tan abruptamente que los paquetes de pan con los que cargaba se caen realmente aparto de vista y miro con rojo a Rin ella pretende no verme quizás no es así ¿verdad? así es Amy le freunde el sueño a Rin y se hacha a recoger los paquetes ella los limpia de polvo y salta con la gilera el rollo dormido hacia el otro lado de Rin donde se sienta como sea aquí está tu pan perdón por haberme tardado está bien gracias por invitarme me levanto en una posición de sentado y acepto con gratitud el pan que Amy está ofreciendo maldita Rin los tres vorazmente atacamos la sencilla comida el pan es sorprendentemente pasable y sin problemas me llena de estómago que falmo ser pan no me lo que sea esa lluma con el rey y el ojo sigo la habilidad con la que Rin maneja el pan entre sus pies no te viste en la pista desde hace unos días no me estás presion oh es cierto yo pensé que empezar con esa rutina era demasiado pesado para mi así que has estado haciendo otra cosa he estado considerando mis opciones ella me pregunta el ceño pero no insiste más al respecto por lo cual estoy agradecido yo también a mi me parece ser muy testaruda y realmente no quisiera que me molestara sobre esto a diario ya tengo suficientes responsabilidades que soportar con Shizune y Miya apenas tenemos el almuerzo el almuerzo comer pan de almuerzo que sea antes de que las campanas suenen llenándonos de vuelta a nuestros salones Milla me saluda con la mano tan pronto como entro y comienza a hablar antes de que siquiera haya cruzado el salón ¿cómo estuvo el festival? ¿te divertiste? eh... todavía debo indecisa al respecto diría que probablemente ¿por qué? ¡wajaja! ¡se lo preguntaba! ¡se lo preguntaba! sus ojos brillan de una manera que me dicen que ella no se lo está preguntando sin embargo no pueden imaginarme sus motivos como la oportunidad de entrar el maestro de inglés nos impide hablar más de ello Miya cambia el plan B ¿qué hora del maestro de inglés? solo conozco a MUTO 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 y... y el arte ya se supone que hoy me iba a presentar pero bueno estoy ahí todo el día con Shichan los divertimos muchísimo ¡las cartitas! no me suponía que estarían trabajando no te preocupes esto salió muy bien ¡ay! ¡qué bien me cae Milla! voy a... de medio de la ring y llego con la Milla ya fue bueno sería la Jisun no respondo a eso y me dejas horas después de que Jisun exige su atención y prueba de atención por otro lado está dirigida hacia afuera de la ventana y si decía de ese diálogo pero en inglés ahora que lo veo desde aquí a través de la ventana y el follaje justo afuera el cielo parece más pequeño ¿y por qué te está acercando? único que falta es que parezca una screamer ¿quién me había asustado antes? Milla, ¿no? ni tengo tan solo pequeños atifos de azul todo lo demás es un montón de ruidos justo en medio de mi campo y se le puso ¿cómo carajo te asustás que un canado soy yo? ¿qué experiencia quería obtener ring de mirar el cielo? el cielo lo he hecho antes todos lo han hecho no sirve de nada tratar de adivinar en lo que ella pensaba pero si no lo hago entonces no tengo excusa para no concentrarme en las palabras del maestro miro los garabatos que aparecen en el pizarrón tratando de averiguar su significado con poco éxito no me digas que te va mal en inglés inglés definitivamente no es mi materia favorita tenemos una fuerte aversión mutua pero es fácil inglés no sé a mí no me cuesta la fuerte y caliente luz de la tarde invade el horror haciendo que el aire se sienta pesado y apacible mi cuerpo se siente agobiado por ello mientras lo arrastro mientras lo arrastro dos puertas por el pasillo se deslizan un arte obviamente que decir que todo lo del acto 2 ya es completamente nuevo para mí por las dudas aclaro así que todo esto yo ya no me lo viví todo esto ya es nuevo tal vez esta sea parte de la razón por la que no me unía a ningún club antes la tarde simplemente no son adecuadas prácticas ¿cómo que no? algunas no vos llamo la puerta de segunda arte y la abro una chica que posiblemente estaba haciendo algo importante con ese pliego de papel que está llevando se agota para devolver mi sorpresa con dulzura si bien de manera un poco confundida yo supongo que este debe ser el ciego por la gente lo demás bueno hola era del club de arte ¿no? si ¿interesaron en irte? si de hecho puede que ya lo haya hecho pero ya veremos debe una sonrisa débil y la suya aumenta de grado haciéndome sentir menos nervioso vamos genial todo lo siento entonces empezaremos ya que el maestro llegue empezaremos ya que el maestro llegue what si se queda explorar el salón por un buen lugar camino rápido hasta el fondo del salón y me siento en un lugar libre aparte de todos los demás vemos otros miembros y están descansados en sus asientos esperando al maestro Rin se sienta solo en un lugar se ve en cara de la ventana viendo hacia afuera ella es la única persona que conozco aunque un tipo de mi salón con el que nunca me he llevado está aquí también ah bueno me ha divino salvarme quizás las presentaciones son de Jafar después hace que también me conformo con la observación silenciosa un chico tiene gafas de sol una imagen inusual en los interiores si no tuviéramos en Yamaku apuesto que se trata del estudiante que el que Rin está hablando ah y ahí está el bastón ¿no? tu rival de amor la espera prueba ser extremadamente corta ¿por qué decías en esa voz? ¿por qué? no me ha cambiado tres largas zancadas para aparecer detrás de su escritorio no da una sonrisa y un saludo extravagante buenas tardes a todos primero lo primero Jesús es un nuevo miembro así que todos llenen sin con él es una orden gato ¿a quién le ponía otra voz? ¿un enfermero? al enfermero le ponía otra voz y terminé poniendo otra voz un gato vino mi gato me está tapando me está tapando la pantalla que es muy bueno como enojar con él si eso lo quiere amor no es que yo le rasco y yo te dejo porque eso lo quiere eso quiere mi amor no me deja ronronron no ronronron no ronronron venga lo voy a sacar de este lugar me guía un ojo perturbadora perturbadoramente los ocho miembros del club incluyendo a mí nos mandamos un saludo con bastante menos entusiasmo aún así la gente finalmente se endereza en sus haciendos y comenzamos a prestar atención es raro que algunos de ustedes todavía tienen proyectos en los que trabajar así que por favor continúen con ellos si así lo desean estoy tratando de volvilar con esta voz y para el resto estaba pensando que este día podríamos bocetear algunos estúdulos no lo voy a comer un poco menos ¿qué les parece eso? nadie responde asociando algunos murmullos ininteligibles que no milla aparentemente interpreta como una aprobación unánima pues muy bien todos los que no estén trabajando en nuestros proyectos escojan un compañero y no empujan un boceto el uno al otro bueno pues supuestamente le va mal al pobre Gizao ¿cómo quiere que dejara un boceto? deberían ser capaces de completar este día pero si no podemos continuar la próxima vez o incluso hacer algo nuevo si les resulta interesante recuerden prestar atención a la zona de la iluminación y las sombras y le hagan su mejor esfuerzo parejas le siento bastante incómodo al respecto ya que difícilmente le conozco a alguien aquí ojalá alguien me pidiera ser su compañero los saludos se pueden de pie y mueven sus sillas para estar más juntos pero nadie viene hacia mí cuando todo es más tiene pareja amigos se junten entre sí pero yo quedo solo bueno esta es ruin ella está sentada en el rincón más de cara de salud aún mirándose afuera de la ventana y aparentemente se interesa en tomar parte del ejercicio ya que ella es la única otra persona sin pareja también se exerce no puedo darle el rostro porque el cabello lo cubre en su mayoría y no está viendo a Xami ¿Ri? la llama en voz alta no hay respuesta hola quiero ser mi compañera eres la única que conozco aquí parece que finalmente reconoce mi presencia quedando su cabeza con un robot a la vez que mira quien le dirige la palabra Rino responde y de momento quiero repetir la pregunta estoy seguro de que la escuchó por primera vez ¿por qué no dice nada? no puede ser un destino tan terrible tenerme de compañero así no me mira la cara y en su vez se cae mirando directamente a mi pecho y estómago oh está bien porque está bien muy bien genial iré por las cosas para nosotros viendo el equipo que nomi ya preparó para la reunión de hoy me confunden en lugar de grafito lápices se pone que hagamos bocetos con tinta wow nunca he hecho algo así antes el maestro sin embargo puede se confiar en mis habilidades para adaptar para este medio sencillo primero se hace un contorno en tinta dejas que se seque y luego lo sombreas con tinta de rueda esto se conoce como tinta china funciona como las acuarelas si te sientes sin cambio con tinta usa una pluma en lugar de un pincel para el contorno esta voz se queda mejor entendido tomo papel dos vasos con agua una pluma para mi un pincel para rim y tinta para los dos entonces regreso a country alcanzándome una silla desocupada de cerca me siento directamente opuesto a ella quieres que lo haga con mi pie o con la boca oh tiene la habilidad que dijiste ella ingresa la cabeza a un lado y sus cejas forman dos arcos interrobandes como si ella no comprendiese que yo no entendía la pregunta no lo dejo dibujar de cualquier manera aunque te verías mejor si lo hago con pie con el pie entonces será lo mismo para ti asintiendo en respuesta rim se levanta su asiento y se quita la sandalia en dos pulidos movimientos ella levanta la hoja de papel y la deja caer en el suelo luego toma el pincel entre los dedos antes de sentarse en el piso en una posición extraña con las piernas cruzadas aunque ya la he visto hacer todo con sus pies desde comer hasta pintar esta demostración de estrés es tan prodigiosa que simplemente me le quedo mirando anonadado rim contempla su papel en mi blanco atentamente la fila punta de su pincel se cierne sobre el pie con antifriculación cuando levanta su cabeza para ver si estoy listo rápidamente vuelvo a mirar mi rostro yo iré primero haz una pose ¿qué tipo de pose? no importa ese es el punto tienes que hacer un bocete de impresión que tienes no decirlo de antemano termino sentado en mi silla con las manos colgando languidamente entre las rodillas como la miro y ella la miro por un momento antes de empezar la mirada de rim es penetrante pero imperturbable como si estuviese tratando de absorber una parte de mi dentro de si misma siento como si me estuviese encogiendo físicamente bajo la presión de su mirada tengo la sensación de que por primera vez desde que nos conocimos rim está realmente mirándome en el lugar en la dirección en la que estoy ella dijo con confianza trazos atrevidos con el delificado pincel sin importar las consecuencias potencialmente destructivas de una pincelada fuera de lugar ya que está contenta con el contorno se levanta para poseer para mí estirando su espalda y pierna esta vez no me mira en vez de eso rim deja su mirada pasearse por el salón me siento aliviado es más fácil observar a alguien cuando no se está viendo aún así me resulta difícil hacer el dibujo no tengo algún talento artístico especial por lo que temo que mi retrato termine siendo algo deforme especial al ser comparado con la habilidad de mi compañera no quiero avergonzar demasiado en el primer intento rim tampoco está ayudando en el proceso la voz se mantiene quieta por siquiera de segundos mintiendo su cabeza lado a lado para juzgar su dibujo ardiendo el lado inferior mirándose insatisfecha y moviéndose constantemente como si estuviera parada sobre brazas ardientes realmente logro una vez sin dibujo y con mi contorno hecho ambos comenzamos a limitar la luz y la sombra nomilla va pasando y ese comentario sobre los inicios de nuestros dibujos muy bien la figura es más fácil de comprender para un principiante pero yo no escogí la posa en confusión lo miro a él y luego a rim pero el maestro ya se ha pasado a la siguiente pareja y el rim parece indiferente al igual que cuando estaba pintando el mural rim se encuentra tan absurdo desde su trabajo que parece ser que nos ha dejado fuera a mí al sadón y al mismo mundo entero de su propia pequeña burbuja existencial cada tanto se inclina hacia atrás aparentemente para tener algo de perspectiva algunas veces se inclina hacia adelante acercándose hasta que su nariz casi toca el papel ese estarse meciendo hacia adelante hacia atrás se ve ridículo súbitamente rim demuestra no haberse sumido completamente en un mundo propio y hablando ¿se le estás divirtiendo? no levanta su mirada del dibujo lo cual es algo bueno ¡ay dios! ¡hasta el click derecho! el rompimiento del silencio envió una descarga de sorpresa a través de mí como si hubiese sido electrocutado yo no lo sé todavía es difícil decirlo no puedo escuchar cómo contesta mi respuesta porque parece que repentivamente está teniendo una conversión privada y voz baja con su dibujo no entiendo cómo puedo dibujar tan bien cuando tiene el periodo de tensión de una mariposa como parece que perdió su interés también voy de vuelta a trabajar en mi dibujo antes de añadir textura al cabello de rin es verdad el gato se está poniendo por el bar de atrás eso no está mal tengo miedo porque hay un botón esencial que está a la vista de todo que si se apaga todo esto se va al carajo y el gato está al lado bien bien eso eso viene esta eso en esta dirección ven en esta dirección si si bien bien listo entonces añadiré textura al cabello de rin para de alguna manera captar el modo en que la verdad luz de la tarde encende su cabello despeinado de llamas y transferirlo a mi papel en tonos de negro y gris para alguna razón esta pluma y frasco de tinta dan la impresión de ser herramientas tan pésimas y inadecuadas para la tarea los minutos pasan pero el dibujo no se ve mágicamente más como rin que como se veía antes su voz me despierta en mi desgracia ¿qué tal ahora? ¿disculpa? ¿te estás divirtiendo? ¿por qué sigues preguntando eso? porque es un club o no el club se supone que debería ser divertido viniste para divertirte ¿estás divirtiendo? ¿es importante que me esté divirtiendo? si eh ¿estás bien? me estoy divirtiendo bien me preguntó si dije eso solo para complacerla o si realmente quise decirlo realmente no puedo seguir golf sin embargo no lo odio puedo decir eso honestamente es lo suficientemente bueno por ahora a medida que el tiempo asignado para tirar los estudios transcurre con rapidez trato desesperadamente de mejorar mi horrible dibujo pero no parece hacerlo quiero empezar de nuevo desde cero pero cuál sería el punto tampoco hay tiempo para eso bien muchachos eso es todo por hoy por favor dejen sus historias sobre mi escritorio y los veré a todos en el próximo lunes oh le eche un vistazo a mi retrato no sé exactamente como Rin supongo que podría decirse que la retrata pero eso tal vez sería un poco generoso bueno la nariz y la quijada serían horrendas mi asombrada es terrible claro es mi primer intento dibujar con tinta pero sí está muy mal si el asombrado es terrible en serio eso no está mal bien se escabulló detrás de mí mientras estaba perdido en mi pensamiento maldición tenía esperanza de poder darse al maestro a la escondida sin que lo vieras ¿por qué? no estoy realmente contento con esto quizá poder dibujar mejor entonces necesitas un poco de práctica ¿podrías llevarle mi dibujo al maestro también? curioso por saber cómo quedó el dibujo le eche una mirada por la manera en la que Rina está dibujando parecía que estaba realmente concentrada bueno eso ya es otra cosa es excelente de algún modo los trazos aparentemente arbitrarios se unen para formar una imagen en mi rostro desde la forma de bivarrilla al cabello alborotado a la expresión un tonto pesimista su dibujo es sorprendente esta decisión es medio rara quizá ser tan buena como tú o eres impresionante o sea o la halago o digo yo quisiera ser como es que a ver y no el cine pienso si le digo eres impresionante es como la halago la halago como wow y la pongo más arriba que los demás pero no creo que eso lleve a algún lado y si lo lleva no puedo pensar en qué y si pongo quizá ser tan bueno como tú es como hablo más sobre mí mismo y por ahí es un guiño a que ella me enseñe o estas ediciones son las que estas sí ya me empiezan a matar es que no sé no sé que llevará cada cosa me voy a pensar por un momento de verdad es impresionante hablo de ella la halago algo que se ponga más arriba en un futuro por ahí decir eso hace que ella se agrande un poco no creo que genere problemas pero puede ser me suena ¿dónde está el Mabuz? yo me iría más a quizá ser tan bueno como tú pero no me gusta porque hablo más como de yo y eso es como un guiño a que me enseñe espero que sea eso por favor espero que sea eso aparte porque la ranura de guardado está lejísimo está en el acto 1 yo voy a elegir esta y pase lo que pase no voy a no voy a volver wow me avergüenza un poco a mí mismo no tenía que ser yo para ser tan bueno como yo no creo que quise ser yo no supongo que no tal vez tan solo algún tipo de aproximación ni una mirada más de cerca de su trabajo todavía regluce con la tinta secándose lentamente ¿sabes? me veo algo malhumorado entonces es un poco malhumorado quiero decir estoy de acuerdo pero también es cierto de otro modo como este tú no el tú ah claro te ves malhumorado como este tú no el tú que yo hice ¿en serio? eso creo al menos su simple afirmación súbitamente me da una sensación sumamente embarazosa siento que necesito un espejo ahora mismo para confirmar o desmentir lo que dice el rim es una sensación desagradable tal vez es solo ella espero que sea solo ella y que no me vea como este dibujo para todos y eso tampoco lo pensé también me puede ver como que estoy tipo yo quise hacer como vos que estoy medio mal y por ahí decir es impresionante es cómodo también más happy pero bueno ya fue la decisión ya está tomada no me arrepiento es un buen dibujo de alguna manera me viene una sensación muy opresiva de esto chavo de cualquier modo se ve muy bien en verdad es impresionante ah igual se lo dije gracias eh me alegro poder haberte dibujado eres una persona interesante tú también eres una persona interesante por eso no me ayudó pero eso no me ayudó mucho mi autodesprecio hoy no tiene límites Borrin lo ignora todavía sabía que nunca me podré comprar pero ver la diferencia con mi producto de softbox es bastante humillante ¿sabes? trata de ser que te vieras como si pensabas mucho ya que pensaste mucho y si puede que haya chajero con la expresión de que estoy harto de la vida de los cínicos vas a decir los cínicos lo voy a buscar ahora ya está me harté acá traigo mi super diccionario yo pienso que 5 debe ser como algo como los raritos yo que sé de los bif eh sí, sí, sí ¿dónde? acá sí, 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 sí acá 5 desvergonzado desvergonzado no tengo no tengo no tengo los desvergonzados no entiendo voy a buscar desvergonzado pero más que nada porque no entiendo la expresión de 5 desvergonzado desvergonzado fresco ¿Qué? ¿Un cínico es alguien fresco? Voy a buscar fresco Ya sé que No tiene que ver con esto Pero es que no tiene sentido Frente, ¿no? Fresco Ligeramente frío, espero que no esté groso No está marchito, no está cansado Descarado, aprovechado, caradura Un fresco Supongo que será eso Descarado, aprovechado, caradura Un fresco Bueno No me quedó nada, ¿eh? No sé qué Quiero replicar con algo importante No millan, no me da tiempo de pensar en el momento que no Nos conduce a la puerta Apresúrense a ustedes Necesitamos charlando El reto de cruz ha marchado De repente tomo mis dibujos Y los llevo al escritorio del maestro Van de darme prisa detrás de Ryn Quien ya salió del salón ¿Ve que lo está? Supongo que no se me canta No se encuentra en el pasillo Para mi sorpresa Me pregunto a dónde habrá logrado correrte En tan solo unos pocos segundos Hubiera sido agradable para platicar más Quiero ver cuánto tiempo Llaman dos horas de audio que estoy grabando, ¿no? Sí 134 minutos Vale La dueña me pide que limpie la casa Pero eso puede tardar una hora más Bueno, no es que tuviera mucho que decir Excepto tal vez vengarme por llamarme címico Que no sé qué carajo significa Es sorprendentemente tarde Ya me acostumbré a que la escuela termine al mismo tiempo todos los días Así que puedo sentir las horas detrás de mi cabeza Y en mi estómago Los gruñidos de mi estómago me recuerdan Que estoy absolutamente famélico Tengo tanta hambre Que me atreveré a tratar de comer cualquier cosa Que el personal de la cafetería Considere como comestible Eh, pará Ahora sí voy Pero en serio me cansé Quiero saber qué es címico Lo voy a buscar en Google ¿Varito diccionario? ¿Te acuesto? Google Cínico No, conocí, no Cínico Ahí está El cinismo Doctrina Que pertenece a la escuela Que fundó esta doctrina ¿Qué filosofía? La actitud cínica No fue una escuela Filosófica Supongo que se refirieron A Filosofía Liberalismo Que si no No tiene sentido Bueno Ya está Llega a saber pero no puedo Por ahí la traducción No está Del todo bien Incluso al ver las delicias de hoy Trozos misteriosos fritos Mi fe de determinación No se desvanece Me trago la cena Sin sablarla en lo más mínimo Lo cual es probablemente lo mejor No tengo mucha tarea por hacer Pero la poca que tengo No se hará por sí sola Así que camino hacia los dormitorios Preparándome para la calma Después de la tarea Llamo a la puerta de Kenshi No entiendo Pero bueno Para la calma Después de la tarea Responde desde el otro lado Aunque no puede entender lo que dijo Trata de abrir la puerta Pero está cerrada con llave Unos segundos más tarde Se oye el ruido de cerrojos Y la puerta se abre Hola Oye ¿Podrías prestarme un libro? La biblioteca ya está cerrada Cuando salió la reunión del club Ahí la entreciera Los ojos más de lo común Y dulcejas se estremecen Con nerviosismo Es porque dije lo del club ¿Club? ¡Hijo! 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 Siempre las semillas de la compilación ¿Sabes cuáles ciudades secretas han crecido a partir de clubes escolares? Ten cuidado Y no te muevas mucho en eso ¿Podrías no regresar? Está bien ¿Qué es? Entonces ¿Qué del libro? ¡Es duro! Pero regresarles No me he hecho perder ninguno de mis libros Sin medidas Ni manche de comida Ni fluidos Corredes ¿Capís qué? Seguro Gracias En lugar de dejarme entrar Se deja la puerta Cerrándola de nuevo Una segunda más tarde Rezaco una pila de tres libros gruesos Y nos entrega Al abrir el que está Hasta arriba Me salió a un empleado familiar Estampado en la página De derechos del autor Eh ¿Tus libros? Estos son de la biblioteca De la escuela Ahora son míos ¿Los robaste? ¡Hombre! ¿De qué estás hablando? Estás liberando Del opresivo movimiento feminista Que controla la biblioteca Por favor Dic el opresivo movimiento feminista No se refiere a esa pobre bibliotecaria Yuko Ellos no podrían ni oprimir Una toalla mojada ¿Eh? Hablando de eso Mañana se define lo del aborto En Argentina ¿Ustedes están a favor o en contra? Yo voy a hacer un video Respecto cuando pase el tema ¿Qué es? 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 Cierra la puerta detrás de sí Antes de ir a meditación Entro al baño Al abrirme las manos La reflexión del espejo Sobre el lavabo Capta mi atención Oh, pero qué lindo que eres Nakai Trato de buscar el mal humor Que Rin dio a mí Pero es el hija Usual que me mira A vuelta dentro del espejo Intento decirme A mí mismo Que así Es como siempre me he visto Pero me di cuenta Que no recuerdo Cómo me vi hace medio año ¡Ay, Nakai, 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 Nakai! Despierto empapado en sudor Como si hubiera corrido medio maratón Mientras dormía Qué raro No recuerdo haber dormido mal Me atraviesa un sentimiento de inquietud No quisiera que a mi corazón le pasara algo Sin poder darme cuenta de ello Aún así Aparte de ese extraño agotamiento Justo antes de despertar Me siento muy bien Nunca se siente como una lija Y no tengo nada para ver Así que tengo que ir hasta el baño Para tomar mis medicamentos Siendo un impulso Decido lucharme ya que estoy en eso Mientras estoy en la ducha Le digo que esto cuenta como ejercicio matutino Si lo compenso propiamente Con una agradable caminata De media hora después de clase No quise a correr El riesgo de sufrir posibles complicaciones Podría correr ahora Obviamente Además Emi nunca sabrá Y creo que está perdiendo la gente De cualquier modo Caminar sería agradable Esta fórmula Solo para conocer el lugar Hay un gran bosque en las colinas De entrar a la escuela O podría ir al mini super En lo seco La humedad de mi piel Es ir por mi uniforme Rápidamente abotó mi camisa Y me subió al pantalón Antes de salir Normal Normalmente en esta época del año Estaría esperando Enciosamente las vacaciones de verano Y como he estado aquí Poco más de una semana Realmente no tengo Ese tipo de sentimiento Todavía estoy saboreando La vida escolar Y considerando la ruta Y complicado giro Que mi vida ha tomado No he tenido tiempo De preocuparme Por librarme de ella Además Ya que lleguen Las vacaciones Me sería Una grata sorpresa Si no las estoy esperando Especialmente Como se traen Esquinales que se avecinan Por lo menos No tengo Un renal día Con el tuyo Y es mero Por fin Nada de los frutos No abro camino A través de los chicos Reunidos en la puerta Y me desplomo en mi asiento Desde el revillo Logo poder a Jisuna y a Milla Suspender su conversación Inevitablemente animada Y voltear Casi al mismo tiempo En mi dirección Claramente Quieren algo a mi Puedo notarlo Por la manera En la que Jisuna sonríe Es demasiado amplia Para ser sincera Y demasiado calculada Para ser espontiana Vamos Milla Confío en vos Milla Dilo Dilo tuyo No lo dijiste Buenos días Su saludo está hecho De un 100% Alegría y energía desbordante Buenas Fracaso tratar de poner Alguna de estas En mi respuesta No te ves con muchas energías No es sorpresa Tampoco me siento Con muchas energías Creo que no dormí bien Pero no estoy seguro Me dobló palmear La espalda y sonríe Anímate un poco Es un día grandioso Eso Positivismo Optimismo Toda nacida Para ser feliz Y para triunfar Me encuentro con la mirada De Jisuna Tiene una extraña Y concentrada expresión En el rostro Pero Frun se enseña Un poco Con el contacto visual Directo Y mira hacia otro lado Por un momento Pienso que Jisuna Alcanza a ver Mis preocupaciones De algún modo Y está pensando En cómo responder Pero entonces Endereza sus anteojos Rápidamente Y con eso Su expresión De cualquier modo Nos estábamos preguntando Si quieres Digo Si sigues interesado En aquella posición En el consejo estudiantil Porque tenemos una oferta Que no puedes rechazar Por solo 99,99 Después Yo me voy a milla Haciendo probando De Carrefour Espera ¿Qué? No está realmente Interesado En primer lugar Está viendo palabras En mi boca No es así ¿Pero no debería agradarle Pasar el rato Con nosotras Todos los días Mientras también Leer esta utilidad De tu escuela? Bueno A decir verdad Yo Como que ya me unía A un club Así que de hecho Sería un poco pesado Para mí también Unirme al consejo estudiantil Incluso si quisiera Lo cual no es así Como dije ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Cuál club es? Hichan El club de arte Toma Luego de Shisune Destellando a manera siniestra Mientras me mira Con el seño fruncido Con como me mira Estaré esperando Que el club de arte Pierda sus fondos Antes de que termine La hora del almuerzo O que el maestro de arte Desaparezca de la faz De la tierra De manera misteriosa Antes de que ella Alcanza a comentar El maestro finalmente Entra al salón Quitándome a Shisune Y a Miya encima Y mandando todos A burgar En sus mochilas Por sus libros Y plumas ¿Si me unía El club de arte? Si, me unía El club de arte Pero la primera reunión No aumentó mi confianza Realmente En realidad No estoy surfec ¿Para qué Lo estoy haciendo? Desearía poder dibujar Como Rin Pero no sé Lo que haría Si pudiera ¿Para qué fines Usaría tal habilidad? Realmente no lo sé Ignorando la voz Con capacidades inductoras De Shisune Y el maestro Abro mi cuaderno En una página en blanco Y presiono la punta de lápiz Tan aguda Como una aguja Sobre esta ¿Qué dibujar es? A ver En verdad no puedo pensar Nada bueno que dibujar En lo que llego Y levanto la mano Una tímida marca negra Que queda en el papel Anteriormente en blanco Parece sagradable Y ojalá yo pudiera pintar Parezco no poder Siquiera obtener La línea inicial Mucho menos empezar Es casi una sensación Física de ser retenido Lo muy irritante Me recuerda A mi intento fallido De trotar con Amy Miro por la antena Con desesperación O entonces Un pajito alza el vuelo Desde uno de los cerezos Que crecen por doquier En el campus de la escuela En realidad no pude verlo Con claridad Y no es como si Pueda diferenciar Un diminuto pájaro De otro Pero lo elijo Como mi tema de estudio De cualquier modo Evocando la imagen De un pájaro Con el ojo de mi mente Regreso mi vida De vuelta a mi cuerno Y liberadamente Dibujo una grosa línea A través de la hoja Para comenzar Parece estarse burlando de mi Ya que no puedo Seguir de inmediato De cualquier modo Es un comienzo Comenzar es bueno Poco a poco Dibujo la imagen Sobre el ojo del cuaderno La imagen en mi mente Se vuelve más clara A medida que el dibujo Toma forma La verdad no es nada Tan solo ese pájaro Cualesquiera Y sin nombre Sobre el papel Pero eso no es importante Mi vacilación Desvanece hacia el fondo Junto con la voz del maestro Mientras continúo Con mi lucha Las plumas forman parte Digo Forman un patrón Simple en mi mente Pero en el papel Es un desastre De demasiadas líneas toscas A pesar de mi mejor esfuerzo Está bien Me doy cuenta De que en realidad No sé Cómo es que un ala de pájaro Debería verse aún Si trato de pensar en ello Incluso dejo el lápiz Y cierro los ojos Por un momento Tratando de trazar Su figura en mi mente Bueno Acá es medio raro esto Ahora se ve mejor Que me lo tome Está en serio De manera tan repentina Me hace sentir un poco frustrado La clase de arte En la secundaria Era la clase fácil Entre materias agotadoras Como matemáticas O japonés Pero está Pero está Este otro rato del arte En el que ves cuando No está solamente Haciéndote el tonto Es algo casi Completamente Diferente Está enojado Está con rabia Ese pájaro Hichan Voltea hacia arriba Para ver a dos chicas Mirándome Nisha y Shishun Han traído sus sillas Hasta mi anco Y están ahora De pie a mis lados Viendo mi dibujo ¿Cuánto tiempo Han estado ahí? Creo que necesitas Más práctica Shishun le traza Algunas señas Con gravedad En el aire Entre ella y Nisha Shishan Está de acuerdo Rin dijo Tragmente lo mismo ayer Pero ¿Por qué son números Condescendientes? No deberían de juzgar Antes de que haya acabado Además ¿Qué no saben Que es de mala suerte Ver una pieza de trabajo Sin acabar? Misha rompe En una risa Exuberante ¿Qué? No seas tonto Eso no puede ser verdad Como sea El señor Shishun ¿Qué acaso ¿Qué acaso no estás Escuchando al maestro? Tenemos un trabajo En grupo ahora Asiento desalentado Y dejo que tomen Las riendas Así que ¿Qué piensas De la lección de hoy? Uy la cucha Están poniendo a prueba Un poco de carbón Carbón a carbón No gran cosa No escuché Una sola palabra De ella Misha se unó Palma en la frente Y sacó La cabeza Teatralmente ¿Cómo le vamos A hacer contigo Hichan Afortunadamente Sin una y misha Juntas son más eficaces Que tres o cuatro Personas normales Así que puedo Iba a señalar En la mayor parte De ejercicio Hago mi mejor esfuerzo Para ofrecer Por lo menos Un poco de ayuda Lo termino siendo Prácticamente inútil El otro Nos mantiene En el salón Cinco minutos Después de que Sonada campana Para el almuerzo Pero eventualmente Nos deja salir Rápidamente Meto mis libros En mi mochila Mientras Shizun y Misha Cargan sus sillas De vuelta a sus lugares El intento fracaso Dibujar un pájaro Termina arrugado Y embutido En mi bolsillo A la vez que Me apresuro a salir ¿Qué? Supuestamente Esta es la señal De que termina un día ¿Qué día más corto? Después de esa clase En la mañana Y durante toda la semana Sigo topándome con Rin Hola Esto es un tanto Natural Ya que nuestros Oren son tan antiguos Pero en lugar De solo cruzar Nuestros caminos En el pasillo Como la gente Normalmente lo hace Parece que nosotros Hacemos una pausa Al vernos salir Una de las otras Invariablemente Terminamos charlando Un poco O tan solo Pasando juntos El rato en silencio Creo que me estoy Acostumbrando a estar En silencio En compañía de Rin Ya que Ha dejado de sentirse Tan incómodo Como antes Yo soy Por naturaleza Un poco introvertido Al igual que ella Así que encajamos bien Creo que De hecho Es una anomalía Que alguien En esta escuela Se ha tan callado A la mayor parte De la gente Aquí parece que Le encanta socializar Es algo De lo que Ya me había percatado Incluso si no ha estado Aquí por mucho tiempo La gente aquí habla mucho Y lo hace Todo el tiempo Es un caso raro Cuando veo a alguien Sentarse solo Únicamente invitando Al vacío O algo subinario Obviamente Aquí también hay gente así Esa chica Hanako y yo Están solo para nombrar Dos de mi propio grupo Pero en general Son la minoría En cualquier caso Tampoco llamaría exactamente Lo que Rin y yo Hacemos socializar Pero es algo Por lo menos Estas ocurrencias Por sí mismas No me molestan Pero el hecho Es que Jen A ocurrir lo hace Lo harían afirmar Que algo nos une Pero ciertamente Actuamos como si así fuera Sin embargo Esta sensación De una incipienta amistad Es completamente Destrozada Cada vez que Rin Abre la boca ¿Puedo escuchar decir Tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué Gisao? ¿Por qué dices Que la amistad Se va al carajo? ¿Sabes lo lindo Que ese? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No Teca me va a andar Al carajo Cocholate también ¿Lukas Oncegay? Nah ¿Arient 120? Sí Se lo voy a preguntar La próxima vez que lo veo Ella dice esto U otra cosa igual De escandalosa Y tengo que liberar ¡No! ¡Que lo escuche! De cualquier tontería Que somete a El curó Durante la clase anterior De alguna materia En la que ella No está interesada Parece que Rin Le tomó interés A mi condición De mi corazón O a un tipo De extensión De su interés En las discapacidades Más extrañas Que la agenda Que tiene Y en las consecuencias De dichas avisiones Aflicciones Al estar por la ofrenda A ella por un segundo de mar Viéndome tan desconcertado Como me siento Ella concluye Que es necesario Aclarar aún más Su petición Sé que puedo Pero te voy a decir ¿Me deja? ¿Por qué? ¿Me sirve una razón? Yo lo suelo muy malo Con la razón ¡Mala! ¡Te jalo! No necesariamente O si quieres hacerlo Probablemente Si tienes una razón Eso sería un genioso Eres más inteligente De lo que pareces Además preferiría Que no lo hicieras Pienso que este tipo de cosas Deben ser privadas ¿Por qué? ¿Se lo escuchaste? ¡Pum! ¡Pum! Privadas ¿Entendió? Dios mío Aunque puedes decirte algo Si no te divierte Estoy bastante seguro De que así será Mi corazón Si suena muy raro A causa de Usa de Una condición Y lo digo Todo el tiempo Así que ¿Estás paranoico? Eso no es una pregunta Es una afirmación No No estoy paranoico Los doctores dijeron Que la atención Normal Al latido El corazón Es un signo común De mis condiciones Así que Para ti Es normal ser paranoico Eso tampoco Es una pregunta Vos también Puedes decir Que yo me encuentro Así no es normal En primer lugar Pero que más da La parte media Me sienta bien No creo que sea algo Que realmente pueda sentar bien En algún En alguien O en alguna parte ¿Sabes? Comí una naranja Como ensayuno ¿Qué tal Estoy ligeramente orgulloso De mí mismo Por haber logrado Seguir el subito Cambio de tema De ritmo Bueno, muy bien Excelente No recuerdo Cuando fue la última Es que comí una naranja Porque es molesta Pelar un Ah, claro Pero está feliz Riquelme también está feliz Está en la lista De cosas que quiero aprender A hacer apropiadamente ¿Cómo fue que comiste Una entonces? Emi tenía unas Así que me pidió unas para mí Bien por ti Rin estira la espalda Bosteza Y me dice nada más Me danse una mirada Desde el rayillo del ojo Mientras ve gente pasar Pero no podría decir por qué Me cuenta sin embargo Que esta es la primera Que he hablado de manera natural Sobre mi condición con alguien De cierto modo Un grupo de muchachos Nos pasa caminando Hacia el salón de clase de Rin Pero ella no les presta ninguna atención Ellos tampoco le prestan ninguna a ella Mi mente divaga Alentada por el silencio Quizás debería haberle permitido Escuchar mi corazón No es como si importara Nada realmente importa tanto Al final de cuentas Comienzo a sentirme deprimido Sin razón De nuevo Es como una oleada de la nada Oprimiendo mi conciencia Sumergiéndome bajo el anco Siento un suspiro salir de mi boca Nijero apartándome de Rin Pretendiendo leer un cartel Sobre la pared Es un anuncio para el festival escolar Provencionando una venta Casi una semana atrás La diferencia entre Rin y yo Es que es más probable Que yo esté muerto que vivo Antes de cumplir 30 Mientras que ella no puede comer naranja Sin ayuda No puede decir Quien de nosotros La lleva peor Trato de captar El paso del tiempo Pero lo encuentro difícil Todavía sigo acostumbrado Al ritmo del hospital Donde trivialidades Como el día de la semana O la hora Realmente me importaba Todo era lo mismo Sin importar que Redescubrir el significado del tiempo Es una experiencia Extrañamente desorientada Desorientadora Y me encuentro a mi mismo Disfrutando de poder Categorizar eventos de este modo La relevancia De andar de un reloj Es sorprendentemente grata Y decidí empezar A llevar un reloj Analógico a la pulsera Algo que no solía hacer antes Cuando finalmente le pregunto A Rin sobre algo Que me ha estado molestando Durante toda la semana Ya es la hora del almuerzo La hora es Entre las 116 y las 117 Ya que mi reloj No tiene una manecilla Para mostrar los segundos Es del tipo tradicional Con extensibles De piel negro Y carcasa De titanio No se ve llamativo Pero un reloj de la pulsera No tiene que hacerlo Oye ¿Recuerdas ese dibujo Que dijiste a mi? Que dijiste que me había Amalumbrado y Lugre O algo así Quieres saber A qué te referías con eso Me da una mirada extraña Y inclina de cabeza Algunos grados a la izquierda Esto no dice nada Por un rato Bueno, verás Nos hemos conocido Por dos semanas Y no te viste a sonreír Ni una sola vez Su sorprendente observación Me hace dar una pausa ¿Acaso has dejado de sonreír? Tengo que tomar lo que dice Como la verdad Ella no tiene razón Para mentir Algo sobre cómo lo dice Me molesta Le pregunto el ceño a Rin Luego trato de corregir Mi expresión Para parecer menos deprimida No he estado en el humor Más alegre Durante los últimos meses Más o menos Eso es cierto ¿Sota tanto que alguien Como Rin Puede darse cuenta de ello Después de tan poco tiempo De conocernos? ¿Debería de sonreírle Más a Rin? Quizás ella pueda precierlo Ya que ella misma Tiene un rostro Tan neutral casi todo el tiempo La verdad He dejado de sonreír Ya veo ¿Debería de sonreír más? No moleste De cualquier manera Sé como eres No puedes evitar ser gillado De todos modos Pero ¿Te molesta? Tan solo lo noté Eso es todo Emi salta por el pasillo Da un brinco Para tenerse en seco Cuando nos alcanza Y le da Una leve palma Y el lombro a Rin ¿Lista para el almuerzo? Depende de lo que sea El almuerzo ¿Te acuerdas ese estofado El almuerzo? Nunca más Eso Vamos De todos modos ¡Muero de hambre! Cuando están a punto de partir Emi se da vuelta hacia mi Aparentemente como si fuese Una idea de último momento Y me sonreí De una forma encantadora Por cierto Hisao Entonces su voz Es demasiado dulce Y suave como por ser sincero Puedo sentir la trampa Apunto de cerrarse Ni a causa de esa Endiablada fanática De la salud De mi miniatura Sé que es lo que ella Está apunto de decir Incluso antes de que continúe Porque he estado tratando De evitarla toda la semana Las carreras matutinas Todavía no te he visto En la pista Toda esta semana Tal vez he estado ahí Cuando tú no estás No le puedes mentir a Emi Eso es imposible Estoy ahí todo el tiempo Pero duermes Y vas a clase Hago esas cosas A la misma hora que tú Sí, lo sé Eso es lo que No he podido animarme No me delates Con el primero ¿De acuerdo? Correr simplemente No es lo mío Y eso No se me ocurrió Una huella alternativa ¿Por qué no vienes A competencia de atletismo Este fin de semana? Tal vez llegué a inspirarte ¿Competencia de atletismo? Sí Gente de algunas otras escuelas Viene para acá Para un poco de acción Atlética amistosa Es el domingo por la tarde No puedo pensar En una razón para no ir Seguro Vendrán animarte Supongo que correrás Por supuesto Tendré la oportunidad De verme Vencerlos a todos Pero nos vemos luego Si no tengo algo para comer Moriré Nos vemos luego Hasta luego Moriré Prometo que sonreiré La próxima vez Llamo su nombre Casi Como una idea De último momento Después me siento avergonzado Por ella Y me pregunto Por qué siquiera Dije algo Acá vivirá en mi celular Ah Me llevo Te quedaste sin crédito Movistar Fuera 159 minutos grabando Bueno Lo voy a dejar hasta acá Este otro capítulo Pero más que nada Para terminar la grabación Porque 159 minutos Después para pasarlo Va a tardar mil horas Así que Guardar Todo Lo guardé, ¿no? O sea, decía Pues lo guardé ¿Necesito? Bueno Debo jugar a 7 horas Escena actual La sonrisa Quizá Oh Pobre Bueno Me llevo hasta acá Voy a, yo qué sé Ver algo Y estar Pagueando un poco Y después voy a volver a jugar Obviamente Yo soy Edison Face Ah, claro Sí, tengo que vender la casa Y esto Es un video No lo voy a ir a ver a la casa Yo, 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 yo No lo voy a ir a la casa